¡Aquí están los rojillos dispuestos a jugar! ¡Primeras divisiones que más nos dan! ¡En el mundo de Antuja nadie nos puede ganar! ¡Haciendo historia, tocando el cielo, equipo mi ciudad! ¡Sí! Antuja, te empuja con el alma, y te lleva en volanzas, con garra y con donor. Antuja, es un mar y arrojilla, es una maravilla, es más que una afición. ¡Arriba! ¡Sí se puede! Gritaba la ambición, todos a una, y a frente con valor. ¡No, no! ¡Hijo, soy a mucha honra! ¡Ram, ram! ¡Qué contento! Estamos que lo tiramos. Bueno, vamos a ver. Antes de nada, voy a decir a los queridos oyentes que gracias a vuestras peticiones hechas y realizadas el sábado, voy a ser condescendientes y voy a aguantar la chapa de picón. No le hagáis caso que le tenemos hasta la silla con cadenas. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, Germán. ¡Buenas tardes! Eh, Quique. ¡Buenas tardes! ¡David! ¡Driposas tardes! ¡Garri! Raseillas tardes. ¡Ángel! Y si somos los primeros, pues sí que. ¡Exactamente! Y como ha dicho bien David Y a tardes y a catarradas por aquí Bueno pues comenzamos Y con fiebre también Comenzamos y Quique, todo pa' ti Bueno pues vamos con la cantera Bueno Quique, nos vamos a tomar algo No, ya se han terminado Nos vamos a la Taberna Berlín A excepción de la Levin D Todos los equipos de fútbol 7 han terminado ya la competición Por tanto Qué grande, qué grande, ellos niños Cómo dominan el fútbol Bueno, vamos a ver En la primera zona de aficionados 1-2 Mirandes B0 En la primera regional juvenil Miranda la charca 0 Calasan 0, primera provincial juvenil La charca B1 Alcázar 0 Vadillos 1 la charca B2 Y casco viejo 0, Burgos B0 Segunda provincial juvenil Casco viejo B4 San Pedro B0 En la segunda provincial cadete Segunda fase grupo 3 casco B0 Juventud del Círculo 2 Y en el grupo 5 la charca B2 San Pedro 5 Y la charca B6 Intervista alegre B1 Es que no se ríe Segunda provincial infantil Casco viejo B6 San Pedro 1 En la primera provincial alevín La charca 0, Burgos Unión Deportiva 2 Y victoria del casco viejo Frente al Antonio José Pero no sabemos el marcador No eres nadie sin guión al pachino Segunda provincial alevín La charca B4 Alba Castelae 2 En la charca B2 Juventud del Círculo 4 Y la fanega 2 Casco viejo B1 Tercera provincial alevín serie A La charca C6 Burgos Unión Deportiva B5 La fanega B0 Casco viejo C6 En la tercera provincial alevín En fase de ascenso Recalca, recalca, recalca No, 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 perdón Playoff de ascenso Playoff de ascenso Cuidado que esto tiene su... Fase de ascenso En el partido de ida Casco viejo D3 Burgos Unión de... Burgos Promesas 2000 E1 ¡Bien! Primera provincial Benjamín La charca 3 Burgos Unión Deportiva 0 Y la fanega 2 Casco viejo 4 Segunda provincial Benjamín Antonio José 1 La charca... Casco viejo B13 Y en la tercera provincial Benjamín Segunda fase... Equipo SS La charca Casco viejo Antonio José 1 Casco viejo B13 Ah Camarero Otra cerveza por favor Una de mero Tercera provincial Benjamín En la segunda fase Casco viejo C3 Alba Castela EB3 Y de Lantarón Simplemente había dos resultados Marianista 6 Lantarón 1 En tipos Y en chicas Gasteicap 3 Lantarón... Perdón Gasteicap 1 Lantarón ¡Oy! 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 Por cierto Le tengo que echar la bronca aquí Porque decía que el Sporting Estaba ya descendido Y está aguantando ahí Con todo Con dos jueces Con todo Bueno La agenda para este fin de semana Es muy cortita Sí Es muy cortita Primera regional aficionados De momento se ha puesto el partido Sábado a las 3 y media En el José Galicia Mirandés B Tebrereña O sea que se ha cambiado Se ha cambiado Pero quizás se juegue el domingo A las 5 en Andúa El partido Sí Por favor Sí Desde aquí se va a meter la división Mirandés Para que sea el domingo A las 5 en Andúa Hay rumores de que puede ser el domingo No, no, rumores no Sí o sí Aquí hechos Hechos Que así llevamos la pancarta ¡San rumores! ¡San rumores! De momento la web de la federación Lo marca el sábado a las 3 y media En el José García Así que si hay novedad Se avisará por la página web Primera regional Primera regional juvenil Lo va a recalcar para Javi Sábado a las 4 en Ávila Colegios diocesanos B Miranda la Charca ¿Los colegios también abren los fines de semana? Pues sí, pues mira A las 4 a la tarde Es que son unos alumnos muy aplicados Espera, espera 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 Ahora hay que hacer un alto en el camino Y mandar a nuestros estudios Al Hospital de la Paz Para que nos diga El corresponsal de guerra El comentario que hace Nerea y Javier Porque se van dedicados a Garry Bueno, aquí en tratamiento Desde el hospital De no sé dónde La Paz La Paz Nos dice Te manda a uno bueno, eh Que te podías haber matado a otro A tomar pepinos, ¿no? Nos dice Nerea Que esa Levinde Como mola Se merece una ola Nos falta el padre con el megáfono del otro día Y luego nos dice Javi Que no se merece nada Se merece un tsunami también Y el árbitro también Aunque el entrenador Le dé solo un 7,5 Y no se lo llevan ayer a Vitoria Eso va a colgar Y alguno más Chisma Zorron Chisma está Zorreando Nunca mejor dicho Por cierto Perdón, que iba a decir Llegamos ayer ¿Cómo te atreves a interrumpirla? Pero bueno Pero bueno Dimisión Estamos llegando ya Hasta los nuevos Ya te interrumpen Tengo que decirlo Que llegamos ayer A Medicio Roza Y la primera pancarta Que vimos en todo Medicio Roza Era una pancarta Que decía así Gora Garry O sea Es que a mí me tiene mucho cariño Ahí Está muy buena O sea Vimos cachoncio Para toda la tarde El que primero Que se le cuenta De la pancarta Fui yo Sí Esa fue buena Garry ¿Cuánto pagaste A la fin de la vez Para que te fíes Esa pancarta? Espera Espera Es que os estáis Pediendo lo mejor De la tarde Yo no tengo fácil Porque lo veo de perfil Mírame Garry Mírame Y ahora Decidme vosotros Sabes que es lo que vengan Se ha pegado Un tuneo En el pelo Garry Que se ha puesto Alerón Y a Spock Lo has tomado Cardiaco Este sí que para el viento Y no lo sabe Es la primera vez Que veo a gente llorar En este programa Y sin escucharlo O sea Que es que Lo estamos viviendo aquí Que pueden llorar en casa Escuchándonos Pero esto ya es demasiado ¿Qué pasa? Ay madre Ay Ay No me puedo hasta el estómago Ay no me vas Que no vas a poner A todo el que me quito Venga mete la puli Anda Mete la puli No Todavía no Que ponte Bueno Madre mía Menos mal que estoy Confío Empezamos bien La semana Bueno Mientras acabáis de reír Yo acabo con esto Sí No Empieza Acábalo Empieza El inferno Las lágrimas En todo caso En los partidos De provinciales Primera provincial juvenil Sábado Un cimedia En Pallapría Burgos Unión Deportiva B Casco Viejo Pero Rafa Un poco de respeto ¿Qué está hablando Quique? Y el sábado A las 5 En Ence La Charca B Antonio José Segunda provincial juvenil El sábado A las 11 y media En Pallapría San Felices Casco Viejo B Madre mía Ay Joder Es que cabrón Ay 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 ¿Qué tanto dice Paquí para el Facebook Que quieren fotos Joder Joder Yo creo que Germán Ya le podemos ir a la fiesta Porque no se si va a parar Hasta las 10 de la noche Me vas a hacer la fiesta Bueno ya vamos a poner un poco de cordura aquí Buenas tardes de nuevo Sigo con la gira Segunda provincial Pero todavía no has terminado Joder picón Nacho He cortado Eso que ha dicho Que iba a ser corta Es que lo estás haciendo difícil Es que es normal Segunda provincial Cadete Grupo 3 Sábado a las 5 En el José García Casco Viejo Berra Zin Lermeño Segunda provincial Cadete Grupo 5 Sábado a las 11 y media En Sedano San Pedro La Charca B Segunda provincial Infantil Domingo a las 11 En Briviesca Briviesca Casco Viejo B Tercera provincial Infantil Domingo Dos y media en Briviesca Briviesca B, Casco Viejo C Tiempo Pico Para 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 El domingo Si necesitáis Esculta policial Garry y yo Estamos abiertos A ir con vosotros A Briviesca Sobre todo Garry Ahí lo dejo Ahí lo dejo No bueno Pues Que vaya Germán Y se pasa Deje Ya está hecho Todo Yo Yo no sé Si la federación Lo habrá hecho A brosito Que Pero El Arandina Briviesca Y Antolín Se juegan El campeonato de liga Y los tres Jugamos el domingo A las 11 Así que allí Va a haber en juego El Briviesca Se juega al quedar Campeón de liga Y Y a lo mejor Hay algún maletín Para el Casco Viejo Antes de que siga aquí Que por aquí Nos piden fotos Del look de Garry Es que no No lo Es que no lo admite El ordenador Es que no lo admite Concretamente Lo piden Erea Lo hemos intentado Pero es que además De que Garry No se llegue a hacer la foto De el antivirus En el ordenador Sí, sí, sí Y se nos ha puesto Un gorro de piscina Para que no le hagamos la foto Bueno, me queda Me queda un partido De Fútbol 7 Tercera Provincial Alemín Plillo de Artenso Perdona, te queda El partido Partido de vuelta El sábado A las 12 y media En Castañares Burgos Promesas 2000E Casco Viejo D Y en la tercera Provincial Benjamín Segunda fase Grupo 3 El Casco Viejo C Descansa Y en la Federación Alavesa Regional Referente Sábado a las 6 En Comunión Lantarón San Martín Descansan Las chicas Este fin de semana Primera cadete Domingo a las 6 En la Icastola De Olavide Olavide Lantarón Alemín Segunda fase Grupo 2 Sábado a las 11 En Franco Condado de Treviño Lantarón En Alemín Segunda fase Grupo 4 Sábado a las 10 En Comunión Lantarón Avechuco B Y Benjamín Participación Fútbol Sala Grupo 3 Sábado a las 11 En el Polideportivo Darriba Bellosa Lantarón Cervantes Toda esta Agenda En la página web Siempre con vosotros Cuando confirmen El partido El Mirandes B Cuando Quique Me lo pase por privado Eso es Cuando esté Confirma el Mirandes B Pues la La pondremos Bueno ¿Qué mensajes nos están llegando? Madre mía Venga Pues también hago mensajes Y hoy no quería mensajes Tú la has dicho Es que hoy va a ser Esto Sodoma y Gomorra La repera Nos pone Borja por privado No sé que tomáis Pero yo quiero De eso Que el sábado Tengo cena Y me lo quiero pasar De puta madre Es un igual Vincenero Aquí afogando Y me da Es que en serio La gente tenía que ver El look Es que yo lo estaba viendo solo Y me estaba riendo ¿Sabes? Me voy a aguantar Porque me van a decir Que estoy loco O algo Pero he preferido Que lo veáis In situ Porque se han puesto Unos spoilers ¿Qué pasa en él? ¿Qué pasa en él? Que parte el culo en solo Menos mal que se parte el culo en solo Que no bebas Que nos vas a poner como bonito ¿Qué ha huelado tú? ¿Qué te has tomado azufla? Sí Pero tal vez es que ha bebido la cerveza No tiene que quedar Ya no tiene que quedar ahí Bueno, a ver Venga ¿Por dónde seguimos? Un saludo a Rubén Calvo Que nos está siguiendo A Rubén Calvo A Rubén Calvo Marín Sí Un saludo Un saludo Un saludo Que he estado hablando yo antes Por Facebook Hay que dar eso Ey, nos saluda a Javi Es verdad A Javi yo es que le saludo todos los días Buenas tardes Javi Javi, que te contesta David Oye Se nos pone Javi Que los tiran el antidoping a todos Oye, si hay que me dejar Hacemos lo que haga Yo no sé Pero a mí me sale positivo fijo Porque entre la gripe que tengo Y la fiebre yo ya no sé Ya estoy autorizado, ¿eh? ¿Cómo? Yo lo tomo fácil Digo, ¿cómo? Con todo el antidoping Hácelo a este Que mira cómo viene Fíjate cómo viene Que parece que viene De la pasarela de la gata ruido de la plaga Fíjate que spoiler nos trae Bueno Estoy en la troncha hoy Bueno, vamos a A profundizar un poco Madre mía Tique Vamos a profundizar con tu partido Sí, por favor Nos seguimos adelante Bueno, pues nada Se venció 6-1 Se consiguió la permanencia Ya en la segunda infantil Y bueno La veníamos Madre mía Yo creo Rafa Que lo mejor es meter publi Si podemos echar la publi Rafa Mete la publi Esa es la que Habla alguien por Gary Ahora Gary Mete la publi Con esos spoilers No vas a poder meter más Venga, adelante Gary Si es que es imposible A mí hoy me da algo Que yo me lo acepto Esto es imposible hoy Esto es imposible Oye Gary Pañuelos no te voy a caer Que no le hago nada 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 Mijo de pío ¿Cómo vosotros te doy? Mira a David ¿Cómo vas a bajar la fiebre tú? Bueno Gary Este tío me está sudando ya ¿Quién te ha dado? La publi A ver Si es el Germán El liante de todo Tienes que ser capaz de Tienes que ser capaz de Correr un estúpido velo Y decir Soy un tío tan serio Tan serio Tan serio Que soy capaz de decir Tres veces sin reírme Tururú pajaritos Tururú pajaritos Tururú pajaritos Ahí os quedáis Venga Gary Entra a lo tuyo Bueno Si te quieres hacer El socio de la peña De siempre con vosotros Tururú pajaritos Lo único que tienes que hacer Es entrar en la página web De Siempreconvosotros.ia.st También Puedes enterar Al Facebook De siempre con vosotros O si no Te pasas por la Taberna Berlín Sita en la calle La estación 33 bajo Te tomas lo que quieras Y aprovechas Y te haces socio Las cuotas son de 20 euros Por temporada Y animaros a que os hagáis socios Para que estéis con esta pandilla De degenerados Tenemos a uno A punto de tirarse Por la ventana ¿A dónde estamos llegando ya? Por cierto Momentín Señor presidente Dígamelo Comunique a los oyentes Y socios De la peña Siempre con vosotros Que este fin de semana O sea El próximo lunes Próximo lunes Se celebrará La asamblea Extraordinaria De socios La asamblea general Extraordinaria Es que es las tres Asamblea general Extraordinaria Bueno Pues La asamblea general Extraordinaria De socios Se celebrará El lunes En la taberna Berlín ¿Por qué no lo cambiaste El sitio a picón? Es que cada vez Que te mira así De refilón No, por favor No, no No, no No jodas Bueno, Gary Me siguen pidiendo Fotos del look De Gary Esto es por Twitter Está empezando a hacer Es un éxito ¿Ves? ¿Cómo? Sorteamos una cena Con Gary Jodas Con el look Bueno Y nos saluda Olivier Carrasco Que se acaba De incorporar Un saludo Para Olimpier Bueno, a ver Que Gary tenía que decir algo ¿No? A ver, Gary Venga Nos habíamos quedado En la asamblea En la asamblea Para el lunes Que ya lo ha dicho Que lo puedo decir Lo puedo decir Bueno, dilo otra vez Bueno, vuelvo a recordar El lunes En la taberna Berlín Se celebrará La asamblea general Extraordinaria De socios De la peña De siempre con vosotros Primera convocatoria A las siete Segunda convocatoria A las siete y media Que yo esto lo veo Una chorrada Porque se va a hacer A las siete y media De una manera o de otra Pero bueno Hay que cumplir con la ley Que cumplir con la ley Que bastante está jodido Mariano Nunca mejor dicho Con las chuches Ángel te veo las lágrimas Desde aquí Cuando llueve Se le llena la boca De agua Bueno Bueno, sí Ahora ya Pero no íbamos Con el Mirandés Primero Es que No, no, no Había comentado Infantilue Alevinde Y luego ya Y luego Mirandés Y luego Mirandés Bueno, pues nuestro partido Hoy cambiamos el orden Luego soy yo El que se senta el orden Y el que hace lo que quiere Pues sí Nuestro partido 6-1 Vecimos al San Pedro Nos adelantamos pronto Con un penalti Que transformó Arsenio Y luego quizá Nos entraron las prisas Por matar el partido Y jugamos demasiado Directos Y no No estuvimos muy bien La primera parte La segunda Cuando el San Pedro Adelantó ya líneas Pasó a jugar con defensa de tres Luego les matamos Y ya Tamayo de cabeza Luego Que por cierto Le tengo que agradecer a Tamayo Que me dedicase el gol Guillermo Y Eso es peloteo Y un hat-trick de Marco Pues bueno Nos han dado la salvación Y ya Y ya pensar en Pero qué tal el árbitro Bien Bien El árbitro bien Esta vez no No tuvo absolutamente nada Y El equipo ha hecho una segunda vuelta Magnífica De 33 puntos Hemos sacado 23 Esta segunda vuelta Que se dice Se dice pronto Y fácil Y que La clave ha sido que Bueno Que nos hemos creído Desde el principio Que nos podíamos librar Que El equipo Ha estado unidos Hasta el final Todos luchando por la salvación Y al final se ha conseguido Y es de agradecer A todos los chavales El esfuerzo que han hecho Porque Mucha gente nos daba Por hundidos Al final de la primera vuelta Y al final Pues Oye A base de De meternos en una burbuja A todo el equipo De pensar que era posible Pues se ha conseguido Pues bueno Por aquí nos dice Rubén Calvo Que Ojo en el último partido Eso de Calvo Que es apellido Sí, sí Apellido 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 Muy bien Nosotros estamos abiertos Y el Briviesca El Briviesca se juega La salvación Perdón El Que da el campeón de liga Así que estamos abiertos A A que os molan a palos En Briviesca Estáis abiertos Ya verás Nosotros Nosotros ya Que nos hagan Lo que quieran Nosotros vamos a ir A jugar el partido A intentar ganarlo Evidentemente Sí Y ya está Bueno Empieza a hablar ya A ver señor Yo te digo No queremos Manipular la competición Queremos ir A ganar el partido Saldremos concentrados Oye Eso me ha suena A Carlos Pouso Pouso Un poco Nosotros vamos ¿Verdad? Sí, sí Como todos los partidos A ganarlo Con la alineación Que creamos conveniente Y con el equipo Partido 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 importante Partido Importantísimo Ya te lo has cargado El chiste Kike Importantísima victoria La vivida en el José García Bueno Estaba esperando Que saltara En la mañana dominical Ya les paso El testigo al orden A Levindé Bueno Aquí Secretario Entrenador Todo tuyo Cada día tienes más cargos ¿Eh? ¿El qué? El partido De los míos De los tuyos A ver millonarios Yo le voy a ceder Yo tan solo Le voy a ceder a Gary Que haga el comentario Ya que él vivió El partido Insitu Es por cierto Desde dentro ¿Eh? Nunca mejor dicho Insitu Tan solo lo resumo En dos palabras Oye Importante victoria Garry No bueno A ver Ya no ha hecho gracia Ya no ha hecho gracia El chiste Porque lo tenías que haber dicho Sin que hubiese por dicho nosotros nada Garry Es que te va a ser barragán Cada vez peor Un partidazo Que jugaron los chavales Dominaron Casi todo el partido Estuvieron muy bien colocados Buena actitud Intensidad Juego De todo Crearon ocasiones Entraron tres Pudieron entrar algunas más Y ellos nada Ellos tuvieron el gol Y un par de acercamientos más Y poco más Eh Garry ¿Quién fue que corrió más? ¿El hábito O los chavales jugando? Los chavales Jugadores Habitualmente Los que más corren Son los jugadores Habitualmente ¿Te puedo garantizar? Que Eric Corrió Como Seis mil veces Más que el árbitro Seis mil veces Por decirte el número Sí Y yo me quedaría corto ¿Eh? Yo me quedaría No la verdad que La verdad que Un fantástico partido Dejad de reír Otra luz Fue maravilloso Incluso hubo Un par de niños Que fueron a celebrar Los goles Con todas las madres Aprovechando Que era el día de la madre Sí Y fue La verdad que fue Fantástico Así que También te digo Que el sábado Nos enfrentamos A una encerrona Como Dios manda Como ya nos pasó Desde aquí animar A todo el que Tenga todo lo que Tiene que tener Al que vaya A Castañeras El sábado Y ya os contaremos Cualquier entrenador O sea es que No tuvieron una ocasión Clara De peligro Ellos Sí Sí Desde luego Por parte de ellos Seguimos de fútbol normal El jugador 7 Y me parece que era el 11 En una palabra Los jugadores De ambos equipos Más pequeños Dieron más caña Que los grandes Sí De altura Y de su Sí porque Era curioso verle a Eric Luchar con un central Que le sacaba cuatro cabezas Y quitárselas por Y quitárselas por altura Tú de cabeza Se asistaba todas Qué pasada Increíble Es alucinante Es como Tamayo Jugador mío Que es bajito Este año Tres goles de cabeza Si nosotros marcamos De cabeza En un córner También El sábado Si es que es increíble Que está todo grabado Es increíble La verdad Que salió un partidazo Y esta semana Lo que trataremos Es de De quitarles La presión A los críos De que Es indiferente Pase lo que pase Para mí ya Somos ganadores Con todas las consecuencias Y después de lo que hemos hecho Y lo que nos queda Y este partido Es para Para disfrutar Que yo sé que ellos No van a poder Porque la tensión La llevan ellos Y Y las ganas Y los huevos también O no Garry Garry Algo que objetar más Poco más que Añadir a lo que ha dicho Bueno Lo único Esperando Que están A ver Si habéis metido Encantables A los chiquillos Que les vais a dedicar Un programa y demás Y Ah por supuesto Cuando Dicáis fecha Porque están los chiquillos Que se suben por las paredes Ya Cuando termina la temporada La temporada Acabamos el sábado Pues nada A partir del sábado Cualquier día Nunca mejor dicho ¿No? Vale vale Estaremos en ello Eh por cierto Eh Día que hora Juegan los chavales Pues jugamos el domingo A las doce y media En castañales Pues jugamos el domingo a las doce y media en castañales Sábado 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 doce y media en castañales Bueno Entonces por el partido de Mirandés Estáis Sí Porque como no va a picón con nosotros No hay problema Vale Eh Os quiero Esa te la tengo guardada Yo grabada A fuego No La lleva grabada a fuego A fuego El domingo a mi vez que me toca esperar De lo lindo Bueno Eh Lo que quería decir Es para que lleves la pancarta Al tu fuego Tiempo Para ponerla Y estrenarla A ver A ver A ver si es verdad que ha llegado Eso es lo primero Sí Bueno Estamos en ello A ver si llega ya esta semana Hay unos pequeños atrasos Los problemas técnicos Que han tenido Y ya está Pero bueno Esperemos que para este fin de Sí El lunes de mayo es un problema técnico Sí Para ellos Sí Eh No También ha habido Igual que el nuestro El problema técnico Ya empezamos con el alero No 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 También ha habido Un problema con la impresora Que llevó esta tarde Y ha sido Que se había quedado sin tinta Claro Han cambiado Que se ha guardado 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 Y es lo que ha pasado Correctarlo Pero bueno Que hice una pausa Para ver al Mirández ¿No? Sí Y para festejar el triunfo Bueno pues antes de seguir Vamos a meter Lo que corresponde A la publicidad Bueno ya estamos aquí Bueno ya estamos aquí El próximo día El próximo día No va a venir Garry Con un Con toda la carpeta llena De govina De govina Aplastadito El pelo Porque si no Y luego se quejan De la que está De Ronaldo A mi lo que me hace Es que Germán Está en la otra punta De la mesa Le tiene casi De frente Y el que más Se está riendo No lo entiendo Sí Aquí está con el Es que me río Y creo que pone ángel Vaya banda cabrón Estos Estos son los cuales Al final acaba poniendo un huevo Por favor Un pañelo Por favor Siete y media Y no hemos hablado El Mirández está bien Y eso que la agenda Ha durado hoy cinco minutos De fútbol base O sea que al final Lo termina reconociendo Cinco minutos solo Bueno por aquí nos dice Javi Que cerremos el micro de Germán Para que deje de reírse Si me voy a reír igual Al que mal Hay que ponerle ahora mismo Dos rombos Para que no lo lea Digo que con dos Nos quedamos juntos No sé Pero voy a empezar A subir unas fotos del programa Venga pues dale 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 caña Bueno pues ya pasamos Entonces con el Mirández Sí sí Venga Quique Bueno son los resultados De la jornada rápido Antes de que alguien Empiece a reírse Jornada 37 Palencia 1 a 3 B 0 Sestau River 0 Ibar 0 Real Sociedad B O Sasuna B Que gana el Burgos Real Unión 1 Gimnastica Torla Vega 0 A la vez 2 Mirández 2 Arandina 1 Ponferradina 2 Guijuelo 2 Salamanca 1 Zamora 1 Burgos 2 Seguriana 1 Lemona 2 Y a Morevieta 1 Logroñés 1 Líder el Mirández 79 puntos Segundo la Ponferradina 73 Tercero Ibar 65 Y cuarto la Morevieta 61 Quinto a la vez 58 Con 57 están sexto Logroñés y séptimo El Guijuelo 52 puntos Para octavo Atletic B Y noveno el Salamanca Quique Descarta un poco Tranquilo no cojas carretilla Que luego se te pinchan las ruedas Perfecto Décimo el Sestau River 51 puntos Décimo primero el Real Unión 47 Los mismos que el décimo segundo Real Sociedad B Y décimo tercero Sasuna B Con 46 puntos Décimo cuarto el Zamora Y décimo quinto el Palencia Pleio de Dercenso Para la Gimnástica Torla Vega 45 Y ya Dercendidor matemáticamente Arandina 39 Burgos 28 Lemona 28 Y Segoviana 27 La próxima jornada Perdona ¿Cómo se da el Guijuelo? Que no me he enterado Con estos cabrones 2 1 Ganó al Salamanca Es que tenemos aquí al cuñado No faltan los dientes O sea No, no 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 No La próxima jornada Luego dice mi mujer Que estoy de mala hostia Que llevo una semana sin fumar Tú La próxima jornada de liga La última Un partido el sábado a las 6 de la tarde Mirandés Arandina Lopita Jaime Ruiz Álvarez Del Colegio Asturiano ¿Cómo has dicho? Zaragoza Y el resto El domingo a las 6 de la tarde Lemona Morevieta Logroñés Palencia Eibar Real Sociedad B Osasuna B Real Unión Gimnástica Torralavega Alaves Ponferradina Quijuelo Salamanca Zamora Burgos Segoviana Y Athletic B Sestao River ¡Au pa'l Burgos! Y luego si quieres Rafa Tengo un poco la situación En el resto de grupos ¿Cómo está la cosa? ¿Por qué no has dicho el Palencia? Eh, eh Luego pasamos así Luego, pa'luego, pa'luego Sí Logroñés Palencia El juego El entrar en Copa del Rey Bueno, sí Copa del Rey y el Logroñés Y el Palencia Se juega al despezo Bueno Partido importantísimo No, no Es que en todos hay mucho en juego Importantísimo triunfo O también hay un importante Osasuna Real Unión Bueno Lo que está claro Es que los cuatro equipos Que destienden Están ya Sí Arandina, Burgos Lemona y Segoviana Y falta el del playoff Que se la juegan entre Real Unión Real Sociedad B Osasuna B Zamora Palencia Y Gimnástica de Torreta Hostia, que unos seis equipos Pues sí Luego está el puesto ¿Qué es decir, eh? Por arriba el puesto de la Morevieta Eh, ahí anda el Alavés Que le da falta que pierda la Morevieta Y ellos ganan Y ojo Para entrar en Copa del Rey Porque De perder el Alavés Incluso podría quedarse Fuera de los puestos de Copa del Rey Eh ¿Cierto? Podía o no Quedaría Que van a jugar una Copa El año que viene Eh Va a ser el partido de ida Alavés-Burgos Y el de vuelta A Burgos-Alavés No te preocupes Apañado Pues ahí está la cosa También para Copa del Rey Y hay lío ahí Entre Alavés Logroñés Y Guijuelo Entre las patatas Y la morcilla Va a liar ese partido ¿Cómo? Vaya revuelto ¿Qué va a haber ahí? Bueno, por aquí nos dice Javi Para ti, Kike Que si te animas el domingo A escuchar A vuestro amigo El de Torre de la Vega A ver si tira De las luces Madre mía Ese de la mala hostia Ha quitado todo Allí Y nos pregunta Que cuántos equipos Segunda vez Entran en la Copa del Rey Eh Que yo sepa Es el quinto Y el mejor sexto De cada grupo Eso es Se clasifican Se clasifican Los cinco primeros Y luego el mejor De los mejores estos Me parece que son Dos mejores estos Dos Creo que son dos Pues nada El Burgos Oye, pero Germán ¿A qué le habiste ido aquí? Para reírse nomás Y encima me está haciendo Brazos al micro Bueno, ok Ya que estamos El que quiera ver Una foto de Germán Descojonándose Ya está publicada en Twitter Agármate ahí Y en breve Publicaremos alguna más De nuestros contertulios Y luego cuando hablemos De equipos que juegan En playoff Habrá que felicitar a Javi Bueno Empezamos ya con el partido De almirantes ¿No? ¿Nos mojamos? Sí Venga, empezamos Germán, empeza tú Yo Uy, qué miedo me da Para que deje el permainte Que nos vas a contagiar Sí, que por aquí Le dice Javi De que Germán Te seguirá riendo Pero es que no podemos Más con tu contagio Eso Eso supongo Que es Porque estoy viendo Que fuisteis El paseillo El paseillo Si parece La paventura La paventura Fueron con el deportivo Hay que los spoilers De todas maneras Me intento poner serio ¿Cómo era? Tururú Pajaito Sí, sí, sí Pero dilo, dilo ¿Cómo era? ¿Cómo era? Soy un tío tan serio Tan serio Tan serio Que soy capaz de decir Tres meses El tipo le suena una jota de porto Madre mía Le suena el teléfono Que tiene porto la jota ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Hostia, es que se nos está poniendo a bailar la jota ¿Cómo estamos hoy? ¡Hala la jotilla! Igual te piensas mi broma Esto ya lo que me faltaba por ella Y por ver Que conste que me intento poner serio Pero es que no me dejan Arranca, arranca Arranca A ver, ¿qué quieres que te cuente, Rafa? A ver, esto es el mismo periodo, ¿no? Sí, aquí con el señor Cuéntanos qué tal el ambiente Que había en el partido y tal El ambiente me ha hecho gracia Una cosa que ponía hoy en el correo Que ponía que Que el ambiente ¡Hola, Barry! ¡Chico! Eso, porque no te han visto así Si no En el correo, coño Oye, ¿qué te vas, por favor? Es que no, hermano, tranquilo, tío Es que es que es Tranquilo, tío No te puedo mandar una celula ¡Camarero! Una tilapajerman Vamos a ver Ven, arranca, ven Tururú pajaritos Si es que es imposible, tío Si es que... Ulquitunyjunti vas a llevar Vamos a ver si puedo, a ver, a ver Yo en el correo ponía Que las aficiones sabían Por favor ¡Me lo repito! ¡Me lo repito! Pero es que le va a dar algo Al final se nos va a cagar aquí o algo Que si la coño te rojo Un tomate que habla, macho No puedo que mi vida, en serio Venga, un tomate pa' hablarte Oye, y si te sacamos el micro a la terraza Que está la cortina asechada No nos ves Puedes hablar No, que igual se tira pa' abajo Venga, arranca Tururú pajarito A ver si puedo darse malo Tururú pajarito Si es que es imposible Vamos a ver Quise un huevo duro o algo Para la boca Vamos a ver Intento empezar otra vez Por tercera o cuarta media A ver si es que es imposible Vamos a ver La afición A ver, lo primero Te montaste en el coche Y arrancaste pa' allá Si Venga, a eso A ver, si Pero es que me hacía fácil En el correo Y que cuando vino Cuando vinimos De allá Que no te marrimes tanto Que tú Que no te marrimes tanto Que tú Vuelves a trucha de lejos Y cuando vinimos De Mendizorroza Había un tufi A su lado Bueno, venga Arrancate una vez Vamos a ver Que es que me ha hecho gracia Que pone ahí en el correo A mí lo que me ha hecho gracia Es lo de Garry No se ha reído nadie Que estoy por darle Cinco céntimos Pa' que vaya a la puerta A saber cómo pedir o algo A ver, por favor Que la gente no está escuchando Por favor Ah, pero la gente no se escucha Encima Yo creo que sí Yo pensaba que era Un tabú A ver, que ahí en el correo Ponía que las dos aficiones Habían estado correctas Que no había Que ha llevado sus equipos Y tal Pero yo oí Más de un A huido No puedo repetirlo aquí A huido Pero insultos desde la zona Una ultra Del Alavés Y lo único que nosotros cantábamos Era Intentando Vamos a decir Picar un poco a las tradiciones Cantar a Morevieta Morevieta Sí, es lo único que se entendió Por la TV Y animar al miandés Pero, o sea, que no refleja el correo Lo que realmente pasó Y por lo demás El partido, bueno Pues Es un Alavés Me parece que no tiene nada Nada No tiene nada Yo creo que ese equipo Entra al playoff Y si entra Y no llega Ni Ni a la puerta Contraria Si es que es imposible Hola, Gary Dale Tu turno Porque en los grados Se empieza a huel Y nadie ha dicho nada Es que mira la cara de Ángel Mira, mira, mira Es que mira la cara de Ángel Tiene cara de estreñimiento ¿Esteñimiento? No, tiene cara de placer ¿Garry? Sí, sí, Gary Bueno, una cosa Gary y Ángel Vosotros que estuviste Digo Ángel Vosotros que estuvisteis Allá en Vitoria ¿Cuántas personas Creéis que había en Mirandés? Porque en Radio Vitoria Dijeron Hasta dos mil personas De Mirandés No creo Tanta no creo Mil Eran Y si miraban En la zona nuestra Unas ochocientas A ver Es verdad que En la zona de Mirandés Estaba un poco ¿Y cómo lo pediste? A palmos En la zona nuestra Había ochocientas Fui contándolos Uno a uno Fui contándolos Uno a uno No, a ver Pero a ver De todas maneras En nuestra zona A ver En la aficionada de Mirandés Estaba un poco repartida Por todo el campo Pero en nuestra zona Pues sí que unas ochocientas Lo que era La zona de seguridad Sí que había Pero luego también Por la Por las bandas Sí que había gente de Mirandés Tanto como dos mil En la tribuna En uno de los fondos También En los bares Había mucha gente de Mirandés ¿Ves? Aficionada A los bares La puta idea Es que No se leía el alcohol Sí Cereza sin alcohol Cereza sin alcohol Eso Cereza sin alcohol Bueno venga Me he dicho que no venga el alcohol Bueno Pero me lo leía hacer Cereza el detalle De Lambarri Yo es que no puedo con él De verdad O sea luego me decís Que le doy mucha caña Lo que queráis Va solo Contra el portero Espera que venga el defensa Se le suba la chepa Le meta la pierna Se ahorra más Y en vez de coger Y tocar el balón Para meter gol Se la deja quitar En una jugada de gol Me estás diciendo Lambarri 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 Una canción clarísima Clarísima O sea que arrancó el solo Y creo que es la única vez Que le he visto Llevarse un defensa Por velocidad Pues no Fue el día de Salamanca Que en vez de uno Eran tres Y eran los tres colgados De su espalda Y marcó gol Bueno La segunda vez Ayer en el inicio de la jugada Jugó muy bien con el cuerpo Lambarri Para girarse No está en el jugador No está tomando por el culo Picol Cogió ya la anticipación Y luego ahí ya fue Y luego ya ahí fue Donde Lambarri Ya pues se quedó muy lento Lambarri Y el portero Se la quitó Y la defensa Mira yo lo dije aquí En la retransmisión Lambarri es como Julio Salinas Es capaz De meter lo imposible Y fallarlo más fácil Y el sábado Falló Esa ocasión Era muy fácil de meter Pero muy fácil Pues Ángel Para mí siempre Mi ídolo como futbolista Ha sido Julio Salinas El tuyo ha sido Garmendia No tenemos a jugar Tiene pósteres ¿Eh? Que tiene pósteres De Garmendia y todo En su casa Y parazoncitos Hablado ya Bueno Garry Cuéntanos algo David ¿Tienes algún mensaje? Bueno Es que Garry Que iba a coger aire Habla 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 Es que Ahí no puede respirar Yo Yo lo que vi Fue un Miranda Al 50% Que fue Infinitamente superior Al Alavés Pero infinitamente superior Al Alavés Muy No No es lógico No es lógico Me vais a perdonar Pero no es lógico Que la Alavés Este donde esté Tenía que estar más abajo Porque por hoy Hay equipos Que juegan bastante mejor Bien Dígase Zamora Dígase Guijuelo Yo Yo me refiero Yo me refiero Que no esté en el objetivo inicial De meterse al playoff Porque Con ese Estilo de juego Que tienen Que es que no es No es ni directo Es que no hacen nada Otra cosa que tengo que comentar Que comenté Comenté aquí Que Rafa se quedó Asustado Y tan asustado Que me estoy quedando Conozco Varia gente Que Como todos sabéis Los problemas económicos Que está Pasando el Deportivo Patatero No Diputación Alavés Ah Diputación Alavés Bien Si Conozco Bastantes socios Y es curioso Porque Toda la gente Que conozco Tiene Una media Entre Treinta Cuarenta años Y Más de la mitad De toda esta gente Son socios De Alavés Pero son Socios De Alavés Pero son Socios Infantiles Con carne infantil Yo no sé Si será Que controla Ese tema En el Deportivo Alavés Porque es Que es Es vergonzoso Eso A mi me parece Lamentable Si 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 Pues si la verdad Es que es lamentable Que gente de 40 años Esté entrando con carne Y esté pagando Una miseria Por eso Es algo Que me parece Vergonzoso La verdad Y desde aquí Hacer ese Llamamiento Y esa denuncia Hacia Hacia la directiva De Alavés Por lo demás Creo Y sigo diciendo Que yo Al Alavés Leía el Trantran Jugó al fútbol Por rachas Y aún Encima fue Muy superior Al deportivo Al Alavés Y el Alavés Pues creo que Fue Casales y demás Y Rangel Casales, Rangel Y no demás Jito Porque en el momento Jito cuando salió Fue clave también Bueno también hay que estar En la situación Del Alavés Si Cuantos quisieran Estar donde estaba Al Alavés No y donde está Ahora el Alavés Muchos equipos Quisiesen estar En la piel del Alavés Pero Una ciudad Bastante cabreada Con el equipo Unos medios de comunicación Cabreados con el equipo Están solos Ante el mundo Pero es normal Así está también El Sporting de Gijón Así está también El Burgos El Iba a decir Zaragoza No Zaragoza están Que no les entran Al filet por el culo Hablando mal Si hay muchos equipos Que están en esa situación Pero Es difícil estar Porque el Alavés La ciudad Y los medios de comunicación Le daban por hecho Que iba a jugar playoff Y ahora se están viendo Que no Y se están rabietando Todo lo que He dicho antes Ciudad Medio de comunicación Incluso Los políticos Pero es que ya se sabe Ya se sabe Que no se puede Vender La piel de los hoteles De que hacerle Fíjate que El otro día Hablando con un compañero de trabajo Que es Uno de estos socios Que te digo Que En el partido anterior Que jugó al Alavés En Vitoria Que ahora mismo No recuerdo Contra quién fue Ni cómo Ni cómo era Dice que estaban Tomando cañas A la parte De fuera del campo Y que se lo estaban pasando También tomando cañas Que no entraron Ni a ver el partido Y como ellos Bastantes más O sea Fíjate A dónde está llegando La afición De la Alavés Encima de que no pagan Lo que les corresponde Creando problemas Al club Luego encima No entran ni a ni más Y te quedan fuera Tomando cañas Pues hay que estar Con el equipo En las buenas Y en las malas Ahora están en las malas Y debe estar la afición Con el equipo No darle la espalda Yo creo que Le han mandado una oferta A Garry Para terminar el año que viene Por eso lo de Gora Garry Sí, sí Yo creo que Es que lo de Gora Garry Yo que lo veo Y veo Esto Además Tenía como un escudo ¿No? Como un Sí Es que es una peña Es una peña De señores De la Alavés Que se llama así Gora Garry Todo junto Ah, Gora Garry Vale, vale Lo que no sé Es que significa En vasco Pero que no significa En vasco No, Arry Peínate Es un Spoiler Bueno Tenemos por aquí Un par de mensajitos Nos dice Olivier Carrasco Que se lo merece La morebeta De jugar los play-offs Y la verdad He visto El partido del Alavés En ETV Y han sido partidos malos Que es normal también Porque el Alavés Como ya hemos dicho Este año Mal A mí en el partido Me parecía partidos de críos Estaba 10 minutos En un año 10 minutos Del Alavés Del Alavés Me parece a mí Que jugaba más Con el primer entrenador Con Luis de la Fuente Con Luis de la Fuente Y con el actual Y con el actual Yo creo que el Alavés Con el entrenador Que más jugaba Era con Peterman Y ahí lo dejo Oye pues a Peterman Ahora le quieren mucho En Vitoria Sí, sí Por los 6 millones Por los 6 millones Ya sabemos como es Mujica es un tío Que la lucha Todas, la pelea Todas Y si Lambarri Tendría la mitad De sangre que tiene Mujica Otro gallo cantaría Que por Dios Para cuando falla Mujica una Lambarri ha fallado Yo ahí en el 50% Para cuando Mujica falla una Lambarri Todavía no se ha recuperado A mí uno de los que destacaría ayer Que me parece que hice un partidazo Fue Nacho Garro Sí Yo me quedo con Martínez También Me gustó, me gustó mucho Martínez Que por cierto Físicamente se parece a Diego Al de Atlético de Madrid Zuno Galvanidad Sí Ayer por la tele O sea el sábado por la tele Cuando estábamos viendo las imágenes Lo dijimos ¿verdad? Sí Y se parece un montón La pena que no nos vamos a tener Ni a Garro ni a Martínez El sábado Oh, qué pena Bo Bueno Bo No tendremos a Caneda No tendremos a Pablo No tendremos a Mujica Bueno, fíjate Bueno, pero qué problema hay Pero es igual Sabemos salir Garri y yo Delante de los centros Y por qué no tendremos a Pablo Tiene cuatro tarjetas Pero ayer Pablo no vio la tarjeta Y No No la vio Que es que ayer la tenía que Bueno Pablo la ve con la arandina No jugaría el primer partido Playo Igual que César Igual que Mujica Por eso es que esos jugadores La tenían que haber forzado el sábado No, porque ahora pasan limpios Si no reciben tarjeta Si no reciben tarjeta Si no reciben tarjeta Esta próxima jornada Van limpios Que es de lo que consiste Que no Con lo cual La que te digo Con el número 10 es Garri Y yo con el 32 Bueno Nos saluda David Valle ¡Hombre patillas! Un saludo Sabía que ibas a decir eso Nos dice Rubén Estaba esperando el momento Para meterlo Porque no me lo habéis puesto Nos dice Rubén Que hombre Tampoco hay que pedir mucho Ya que son tan inteligentes Que ponen A la vez A la misma hora Que el Vasconia Pero que es que Lo que tampoco Es de muy inteligentes Es los precios Que pusieron Cuando encima Era televisado Y lo que le interesaba Era llenar el campo Y no solo eso Es que también había Otro pequeño problema Que ha habido La gente Miranda se ha estado quejando Durante toda la semana De que los niños Supuestamente No pueden entrar Al fondo de seguridad Hay varias personas Que llamaron Allí A las oficinas De la ALAVES Y los directivos Dijeron que sí Que podían entrar Pero tenían que pagar 18 euros Igual que un adulto Por estar en el fondo De seguridad Que es algo que Desde aquí Me parece lamentable Que se haga eso Pues desde aquí La próxima vez Llevamos nosotros Nuestro propio Rincón de seguridad Pues sí Porque va a ser mucho mejor A Rubén decirle Que no fue Ni culpa del ALAVES Ni del Vasconia Que había horarios Unificados Tanto en fútbol De segunda B Como en la CB De baloncesto Entonces se obligó A jugar A las de la tarde Tanto al ALAVES Como al Vasconia Bien Simplemente fuera Además ayer Se jugaban Varias cosas Muchos equipos Cuando no defiende Al Burgo Defiende al ALAVES Y todavía le permitimos Entrar aquí Este es que tiene todo Mira Yo no sé Te lo juro Te lo juro Que yo volví a instalar Aquí la pena de muerte La pena de muerte Para matar a este tío Ya Porque es que Yo Si es que me provocas Me provocas Yo a todos los equipos Defiendo Yo no tengo Mal con ninguno Que no Apalo Apalo Bueno Si entra en el play-off Pues Ole Entra en el play-off No que va a entrar El Atlético de Madrid Ángel Ahora dice eso Que si entra en play-off Como diciendo Que le va a animar ¿Qué podéis decir De un tío Que ha estado aquí Mintiendo a todos los oyentes Y a nosotros también Y luego desmintiéndose Él solo A la semana siguiente Durante Casi un mes entero No me vale No hablo de esos temas Quinta dimisión Si antes hablas Ángel Antes te llega un mensaje Nos dice Borja Que Ángel Confía más en Lamba Que va a meter Un gol más importante En los play-off Como lo hizo el día De la Badalona Por supuesto Pero que es que Lamba Rhin Solo mete goles Cuando le doy caña Acordaros Ahora viene lo que te gusta Acordaros Ahora viene lo que te gusta Ángel Que es que sigue el mensaje Y dice Menudo control hizo la jugada Que falló de crack Nos jugamos una caña De la Taberna Berlín Hecho Jugado Javi Javi no Borja Ah Borja Lo que haga falta Bueno Tú estás hablando Por el tuente Yo estoy por Facebook Pero por privado Ah Ah Sí porque Borja Siempre habla por privado Borja siempre nos envía Mensajes privados Luego tenemos a Javi Y Olivier Y a alguno más Como Por ejemplo Nerea Que de vez en cuando Nos deja un mensaje Le voy a contestar Al mensaje Que nos deja aquí Olivier Carrasco Que pone Da pena ver a donde ha llegado El Alavés Recuerdo tanto a la final Alavés-Liverpool De la UEFA Cup Que ganó el Liverpool 5-4 al Alavés Yo lo recuerdo más Olivier Porque te voy a dar Dos datos La semifinal de Copa De la UEFA Contra el Kaiserslautern No fue capaz De llenar el campo Y la final De Que como tú dices Liverpool 5-4 Lo que más Maravilloso Me resultó De todo Es que la foto De primera plana Del correo Sería Dos aficionados Del Alavés Con la camiseta Del Alavés Y el Ande Miranda Reconocidos Milandeses Y madridistas Eso es Para que se dé cuenta La gente de Victoria Lo que tienen ahí Quique ¿No serías tú Uno de ellos? No, no, no Es que me ha pasado Que te ponías rojo No, no, no Me ha dejado aquí Asustado Ángel Con Madridistas Y sin guión No, ayer la verdad Del partido Hablando el mirandés No hace falta Que te eches para adelante Que el micrófono No le tienes Ya, ya, ya Lo sé Que No estuvo muy acerto Para mí ayer La actuación De Nocet Creo que en el segundo gol Y en el primero Y en las otras dos Que preparó De todas maneras El segundo gol Viene percibido Fuera del juego Aparte de eso La he pegado con la cabeza Casi desde la línea de fondo Pero es que el balón La Ocet se tira Para pararle Pero es que antes Toca en el Héctor Blanco Si no me equivoco Y la eleva Y pega en el palo No No pega en el palo El segundo gol Pega en el palo Sí Pega en el palo Sí, sí, sí Bueno, pues Tocaría en el Héctor Blanco Luego el palo Y luego para adentro Pero según se tira en la Ocet La paraba Que estaba yo A cinco metros Yo te digo Que dio en el palo Y que fue una cagada Como en la del primer gol Como en otras dos Que tuvo Que tuvo mi misma suerte Ese Pasa palabra No quiero entrar O sea, sin más comentarios Que no está en su mejor momento No, no está en su mejor momento No está, desde luego Pero ha estado Ha estado en su mejor momento Bueno Que sí, va a llegar en el playoff Ojalá, ojalá Que va a llegar en el playoff Bueno Ojalá Ojalá no sepamos Germán Si está bien o mal en el playoff Venga ¿Te jugas una caña? ¿De qué? ¿De pesca? Ah, no, caña no Yo, Calimocho Que ahora que no fumo Encantado Calimocho jugado, ¿eh? Sí, sí Vamos, sin dudarlo Ojalá Ojalá no sepamos Debe arrepentir la apuesta Ya en cambio me jodas con Samoge Digo Ha salido, ha salido Se ha movido Que digo, bueno, repito la apuesta Que digo Apuesto un Calimocho con el señor Ángel A que Naucer va a tener Su cuento de gloria En el playoff Bueno, la apuesta es en la taberna Por supuesto En la sede Tú mira para allá ¿Dónde queréis? En trineo A mí Me da igual Porque como me va a pagar el Calimocho Pues O sea que ya te lo has prometido Mira, hoy No, 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 no Que me lo va a pagar él a mí Que voy a ganar yo la apuesta Hablando Hablando de porteros Hoy Me he enterado que El Diagostera Es el equipo Que más partidos Ha tenido la portería a cero De primera Segunda Segunda Y tercera Bueno, ahora que Ángel Está ocupado Aprovechamos Ya que no nos vamos a reír Pues espero Escuchar a gente Bueno Que hay que darle Una vez más las gracias A Alfonso Rivero Muñoz El creador de la aplicación Del Club Deportivo Milandés Para Móvil Que ha añadido Ya permanentemente Nuestro enlace de radio Para que Todo el que quiera Nos pueda escuchar Desde la aplicación Del Mirandés Tengan O no Las versiones disponibles Para las que está Nuestra radio Las preparamos Bueno Pues que eso Que Lo interesante es cargarse La aplicación Está en nuestra página web En 3W Descargarse Descargarse Bueno Pues que Está en nuestra página web 3W Siempreconvosotros Punto ya Punto est La sección Mirandés Tenéis una pestañita Donde te pone Club Y luego Y luego te pone La aplicación De móvil Tú le das ahí Y ahí te viene Toda la información Para descargarte Dicha aplicación Donde te viene Toda la información Del Mirandés Y aprovecháis Y aprovecháis ya que estáis En la web Pincháis donde pone Peña Peña Siempre con vosotros Y os hacéis socios Silencio Acaba Acaba No te has comenzado O si no También Entras en el Facebook De siempre con vosotros Que lo puedes hacer O si no Te acercas A la taberna Verlensita En la calle A la estación 33 bajo Te tomas Lo que quieras Te comes Un pincho O cena Que puedes cenar ahí Que se cena muy bien Y ya de paso Te hace Socio de la peña De siempre con vosotros La cota Son de 20 euros La cota no Eso es de altura Cuota 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 he dicho Ha dicho cota Cuota 1500 metros Cuota Nivel Bueno Por Twitter Nos saluda Nuestro compañero Alberto Desde Santurchi Nos dice saludos a todos Y decirle a Gary Que lo que significa Esa pancarta Es elogiable O honorable Gary Están subidos De categoría Bueno Si le llegan A ver el peinado De hoy No se lo ponen Comento Comento Alberto Estuvio de partido Con nosotros Oye No mejor es con el disco Y hace Capta no Eh Que Digo Alberto Estuvo con nosotros Casi no se puede trabajar Por favor Es que si no se puede Cuanto se nos ocupaba Madre mía Que le digo Que a Alberto Un saludo Que estuvo con nosotros Allí en En Mendizor Roja No habéis oído nunca Lo de Aunque La mola Se ha visto La mola Se queda Uy Javi Me has Estrochado Bueno Pues si Estoy tuneado ¿Qué cojones pasa? Es que encima Se le quedó La foto No se lo quita Ya empieza Ya empieza El otro Madre mía Qué risa más contagiosa Uy Macho Por favor Te has cogido hoy Nada Lengua Joder Está de la rueda ¿No? Por favor Cuando veáis a Germán No le deis nada más que agua Yo he cogido Ni agua Así que Del paso vacío A mí me tienes que decir Quién es tu camello Macho Una pregunta No tenemos al amigo de Palencia Escuchando el programa De Palencia Si tenemos A Hugo A Hugo A Hugo Bueno Ayer comentaron que Se les debe 6 mensualidades A los jugadores Del Palencia Y que si no cobran 1 esta semana No se presentan A jugar En Logroño Si que Salió en marcas Y no recuerdo mal Que el Palencia Estaba pensando En los jugadores Sí Sistemáticamente Eso significa Descenso Esta mañana Estaba leyendo Que no sé Que equipo ha sido Estuvo en el campo Se presentaron 9 jugadores El Móstoles O 7 jugadores Sí, el Móstoles Se presentaron 7 jugadores Y en el minuto 1 Se tiraron 2 al suelo Que estaban lesionados Y se marcharon todos Sí, se acabó el partido Ah, bien Perfecto Y se estaba jugando El descenso Eh, no les dijeron Que tiran la camilla O sea que Estamos llegando A un punto En este mundo Del fútbol Que quitando Las grandes estrellas Estas que Que fallan penaltis Y enseñan la pierna Sí, y están Buscando el chupete Y no le mandan Los demás Y que juegan mejor Delante de un micro Están teniendo Problemas Están teniendo Muchos problemas Y desde aquí Mando un fuerte abrazo Y un gran apoyo A toda esta Toda esta gente Que la verdad Que se merecen Todo lo que La verdad Que el mundo El fútbol Todo lo que En este segunda Y tercera Económicamente Está Realmente Y segunda Y segunda Y segunda Eh, por cierto ¿Habéis leído Foros por ahí Del posible futuro De Pouso? No No hemos oído Ningún comentario Venga, va Sorprendenos Te da cuenta Al Burgos No, no, no Una ciudad De Cerca de Miranda Que tiene Playa Y es de interior Castruciales Victoria Y es de interior Que tiene Playa Y es de interior Y su equipo Está en segunda Luchando por subir A primera Y es de Castileón A ver, a ver, a ver Me lo repito A ver, Valladolid No tiene playa No Valladolid Que tiene playa Valladolid tiene playa Artificial Pero tiene playa Pero este tío ¿Dónde la avisaron? No, no, no Así lo pone en el foro Así lo pone en el foro ¿A este tío ¿De dónde la avisaron? Valladolid ¿Está fumado Valladolid? No, no Perdona Entera 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 Había Parques y jardines Ahora ya no hay Porque han comentado Que si Peregrino Ese va a ser El entrenador de Valencia Comentaban Yuki tal Valencia Pouso al Valladolid También en ese foro Hablan del Elche Pouso ha desmentido todo Ya Yo creo Ya, también me acuerdo yo Del never, never, never Pero que aún así Todo esto a mí Me lo atrae Yo creo que igual Está esperando A lo que sucede Si asciende Igual Sigue el año Que tiene Se asciende Con el miliandés Y si no lo hace Sabemos que va a coger vuelo Ya rumores hay De Elche y Valladolid Pero simplemente rumores hay También había rumores De equipos de primera Que le querían El Racing uno de ellos Si no lo pone mal Si, uno que viste de rojo y blanco Y pantalón azul también Por cierto Hablando de El Racing El Castaños Digo Castaños Fede Castaños Al Burgos Dicen Al Burgos Dicen Dicen Si, debe estar Pero igual de ellos Al Burgos o al Real Burgos Al Burgos Al Burgos Que le vaya bien Que le vaya bien Porque es una gran persona Fede Que por cierto El Real Burgos Está Quienes dos mil euros Van a tener la culpa Si logran tener Los quienes dos mil euros Jugarán el año que viene En segunda vez Amplación de 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 Accionistas De Capital Por lo tanto Me parece una payasada Todo lo que están preparando estos Si, a mi también Yo ahora estoy con Ángel No, no Y yo A mi todos los equipos Que compran plazas Y demás A mi no me parece Nada Nada ético Esas cosas No, y luego es que encima Andamos con Está enfermo No, es que Acaba de criticar A Burgos No, es que no estoy criticando Al Burgos No, no estoy criticando Al Burgos Estoy criticando hasta Al Sporting B Que compró el año pasado Una plaza para estar En segunda división B Si esas plazas Las pueden comprar Simplemente Los filiales Zaragoza B Amería B Sporting B Que son los que tienen dinero El resto de equipos O lo de la diputación O lo del Durazán Valencia Compró una plaza A mi lo que me parece lamentable Es que estemos llegando ya A que los arcángelos Y los descensos Se hagan desde los despachos Lo que no puede ser es que Tenga un equipo En primera regional En la zona media Y al año que viene presente 600.000 euros Y acaba jugando en segunda B Al final los que salen Beneficiosos Los que tienen presidentes O gente Afiliada al club Con dinero Son al final Los que están ascendiendo Porque es que ahora A ver con el aval Que hay que poner Para poder estar en segunda B 5600.000 euros 5600.000 euros Que no es fácil Desinteresado Son las 8 y 10 minutos Germán Deja de reírte Porque te aclizaré Venga, pa la puli Estaba serio Estaba serio Estaba muy serio Estaba serio Estaba serio Estaba tan serio Que estaba yo a punto De reírme Estoy completamente Serio Ahora es cuando puedes hablar Tercitamente Porque ya estás Asentado Ríete Ríete A ver Que sobre Que hablo yo ahora Sobre eso Los descensos Los descensos Va A mí A mí Mientras el Mirández Sube a segunda Y se pueda mantener en segunda ¿A qué pelota? No, va en serio Deches A ver No, pero a ver En su tiempo Es verdad A ver En su tiempo yo recuerdo Cuando el Mirández Estuvo en tercera Jugando Las frases de Ascensas segunda Cuando estaba sola Que nos ascendimos Durante dos años Siempre escuchábamos La misma historia Vamos a acabar jugando En los despachos Porque van a quitar A no sé quién Tal O sea, cuento de nunca acabar Si, algo Algún tema con el Logroñez ¿No? Con el Logroñez Con la Leonesa Los aquí puede siempre Bueno, desde luego Lo que tienen que hacer Si un equipo Tiene deudas Es no dejar de jugar En la categoría Descenderle ¿Qué están haciendo Con el Madrid Y con el Barcelona? Ahí está Ahí está Con el 90% Los equipos de primera No, no, no 90% no 90% eh De Hawái Pero es que deben una millonada Si, si, si Una millonada Al lado de lo Por ejemplo Salamanca Pero es que eso El Palencia Pero es que esas cosas Eso es manipular la competición Y sabes lo que te paga Que vas a la cárcel Como le pasó a Jesús Gil En su tiempo Aparte de intentar Luego meterse Presidente Pero es como dice El presidente De Bayern de Múnich Que están adulterando Las competiciones En Europa Porque no se puede Competir contra ellos Ellos pueden Coger y fichar Un jugador Por 97 millones de euros Si luego Tienen toda la vida Para pagarlo Porque no les No les exigen Avales Ni plazos de De pago Y luego pasa lo que pasa Y el Madrid Ha estado durante Casi 20 años Debiendo Hacienda 30.000 Millones de pesetas Las antiguas pesetas Y creo que a día de hoy Todavía no está Cumplido Y sigue fichando Y sigue demás O sea Eso me parece Vergonzoso Lamentable Y cuando otros equipos Descienden Porque En el año 92 Creo recordar Al Murcia Se le descendió Por deber Dos millones de pesetas Y el Sevilla Por deber 11 O sea Eso me parece lamentable Si Más o menos Fue lo que lo andaba Y mira lo que pasó Con el Valladolid Que le descendieron Y luego se mantuvo En la categoría Cuando hubo esa manifestación Tan grande Una etapa Algún día tendrá que haber Una primera división Sin un Madrid O sin un Barcelona O una primera Argentina sin River Mira como ahora vamos a tener O como el aletico de Rafael Así que hemos visto Mira como ahora vamos a tener Una CB sin estudiantes Que nunca había pasado Si no estudiamos Si no estudiamos Mal vamos Bueno Así acabamos todos Seguimos Con un alegre aquí Si quieres Rafa Repasamos un poco El resto de grupos Y les comentamos En la última jornada En el grupo 1 Primero es el Castilla Alba si eres capaz De decirlo sin guión Alba si no Segundo Bueno Están clasificados También hay Tenerife Y el Lugo Y se juegan una plaza La última jornada Albacete Atlético de Madrid B Y el Real Oviedo Muy bien Quique Te voy a apoyos americanos Que como te ven así Te juntan conmigo Y nos llevan para ir a los dos Parece que lo tiene bien El Albacete Que simplemente con puntuar Le vale Pero por detrás Andan Atlético Madrid B Y Oviedo Y el Atlético de Madrid Viene con una racha De 11 victorias Y por abajo Ha descendido el Montañeros En el que juega Raúl Lozano Néstor del Milandés Y se juegan Los puestos Tres puestos de descenso Y play-off de descenso El Coruso Leganés San Sebastián de los Reyes Alcalá Conquense Betón Toledo Y Celta B Hay bastante lío por abajo Aquí ojo eh Leganés Un histórico Conquense Que no sé si anda de la plata Todavía allí Creo que sí Lateral del Milandés En el grupo Doria Lo hemos comentado Como está En el grupo 3 Barrios es el primero Y ha entrado ya Al Orihuela Y se juegan Puesto de play-off Dos puestos El Yagostera Huracán Valencia Badalona Y Hospitalet El Yagostera Descansa Esta jornada Pues con eso Que se podría quedar El Zaragoza B Se ha quedado a las puertas De liberarse Lleva una racha De victorias Y se ha truncado Pues al play-off de descenso El Zaragoza B Sí, el Zaragoza B Está matemáticamente Y descendido Andorra, Gandía, Manacor Y Sporting, Maonés Y en el grupo 4º Play-off de ascenso Para Cádiz 1º Y están seguros ya Balónpedicadinense Lucena y Jaén Descienden seguros Caravaca, Sporting, Villanueva Y Poli Ejido Para un poco Para un momento Porque hay un detalle Del Yagostera Sí, que descansa La última jornada Sí, eso es Tiene esos 1º y 4º Por lo tanto El Badalona Se puede quedar fuera El Huracán El Huracán Valencia Y el Badalona Dependen de ellos Es decir, si ganan Se meten El Huracán Valencia Ya está El Huracán Valencia Está metido ya Bueno, pero saca un punto Nada más No El Huracán Valencia Está cuarto con 63 Con 63 Ojo porque está El Hospitalet con 61 Pues eso Si pierde Y gana el Hospitalet Y gana el Badalona Se puede quedar fuera El Huracán Valencia El que lo tiene muy mal Es el de Agostera Aquí al descansar Lo tiene Lo tiene bastante mal ¿Y por qué descansa? ¿Y por qué? Porque se ha retido El Sporting Se retiró Ah, vale, vale En este grupo Si no me equivoco El Badalona juega Frente al Gandía El Huracán Valencia Ante el Atlético Baleares ante el líder Y el Hospitalet ante el Olimpíc De salida Corregirme una cosa El Sporting Mahon es De Mahon De Mahon Exactamente No, de Mahon no De Mahon De Mahon he dicho De Mahon he dicho De Mahon Al Burgos El último partido de Playoff Que ha dado Castilla y León Sí Sí, sí Y en el grupo cuarto Primero es el Cádiz Seguros Balompedi, Calinense Lucena y Jaén Y han descendido Caravaca Sporting Villanueva Poli Ejido Y de estos tres Uno se libra Otro juega Playoff Y otro Desciende Écija Lorca Y Roquetas de Javich El jugador del Mirandes Roquetas de Javich Ese es nuevo Yo también he entendido eso El Roquetas No, no, es que has dicho Roquetas de Javich Será Roquetas Del exjugador rojillo Javich No, Roquetas de Javich El Roquetas de Javich Atlético Rafael De Rafaela Y equipos cercanos a Miranda Que van a jugar Play de Ascenso A segunda B Son el Laudio De Jodio Baracaldo El Jodio Todavía no está Sí, sí, está ya Sí Está primero Pero no puede Todavía hay mucho Que hablar ahí Bueno, pues El Laudio Hay mucho que hablar ahí Porque tiene mucho Cocido preparado El Laudio El Baracaldo Valladolid B El Real a vida Javich Porque es que Creo que puede Quedar primero Cualquiera de los Cuatro primeros En el equipo En la Matemáticamente Play de Ascenso Laudio Y Baracaldo Eso sí Esos están ya Eso no pueden caer De los cuatro primeros Sí, sí Pero no es lo mismo Que quedar el primero Que quedar cuarto Sí, sí También está por ejemplo El Valladolid B Se ha metido El Real Ávila La Peñaspor El Izarra Tudelano Mutilvera Logroñés Alfaro Y Aro Ay, qué pena Y se la juegan Entre Varea Y Najera Qué pena Perdón Qué pena El descenso De la Alavés Qué pena Porque eso Conlleva Que a la Alavés B Desciende también Que se joda No, por ejemplo El descenso Esa regional Tengo por aquí Matemático El Vitoria Desciende a regional ya El Burgos B Ha subido En la Herrera La Ponferradina B Un histórico De tercera Y que trabaja Muy bien la cantera La Luvión Se va a regional Sí Y también se van a regional Tedeón Ciudad Alfaro Y el Bañuelo Y el Bañuelo Menudo tostón Menudo tostón Que nos hizo tragarnos El... Por cierto Un resultado que me ha sorprendido Del... Menos mal Que lo pago por la troga Es ese aro 6 Unión de Porteo Logroñés B Con dos golitos De Tato Y con un Jerica Que una vez más Vuelve a estar... En su máximo Increíble Sí Bueno por aquí tenemos Un mensajito De nuestro compañero Chema Desde Majada Onda ¿No está en Majada Onda hoy? No nos está escuchando Pero nos ha dejado un mensaje Que dice Vaya rollo de programa Hoy chicos ¿Cómo se nota Que no nos está escuchando? Si no ¿Cómo se nota mi ausencia? Enhorabuena al equipo de Quique Pero sigue sin ser nadie Sin guión ¡Alpachino! Como se nota Que no nos está escuchando Recuerdos para Rafa, David, Harry, Ángel, Germán, Fátima Que supuestamente vienen un ratito Si está por ahí Y a todo el mundo Y nos dejo una postdata Habla del partido épico Del Lantaron femenino O la liamos Un abrazo desde Majada Onda Se os echa de menos Bueno pues no venga Fátima eso ¿no? Bueno Eso lo estamos dejando Para cuando venga Fátima Lo de lo que venga Fátima es femenino Yo De verdad A mí me tenéis que llevar al médico vuestro A ver quién nos da esas pastillas Porque yo quiero de esas Bueno a ver Bueno a ver Y en el grupo catalán ¿Quién queréis que se vente en el play? Oye Agostera de Wilfred Huracán de Morgado A ver El Badalona El Badalona Yo creo que el Badalona Yo creo que el Badalona El Badalona que le eliminamos el año pasado O el Hospitalet de De David Prat y compañía Mira yo te voy a decir dos cosas Y con esto Voy a zanjar este tema Por mi parte Y no eres nadie sin Dios Ojalá Se metan en el playoff Los chavales del Atlético de Madrid Que se lo merecen Cosa que no me gustaría cruzarme con ellos Al igual que tampoco me gustaría cruzarme Ni con el Atlético de Madrid B Ni con el Amarilleta Ni con el Cádiz Ni con el Badalona Y ahí lo dejo Ha dicho que cruzarte con el Cádiz Si, no me gustaría Pues Pero si te da mancha Eso es un partido de mucha tensión Y ¿Y qué prefieres? ¿Con el Castilla o con el Atlético de Baleares? Con el Castilla ¿Castilla? Yo sí Y yo también Yo no veo Yo ayer vi al Baleares Yo quizás el Baleares El Baleares Yo quizás el Baleares Eh Casi seguro Baleares son jugadores de oficio Son jugadores Tipos de Coveña Perros viejos Casi seguro Ahí 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 El portero del Badalona Ha dicho adiós a la temporada Se fracturó Si no me equivoco El menisco Pues adiós En el partido de ayer Y tuvo que salir Bien Rivas El segundo Bueno chicos Vamos a meter La Puli 20 segundos Bueno you guys Estamos a través de aquí, dando a RAR, pero no os partéis, os dejéis Bueno, y que os parecen las figuras que han puesto en Miranda, que ya están... Eh, si, la ambarriz se está cayendo La ambarriz está cayendo y yo creo que le están haciendo penalti Te lo voy a resumir, pero con malas palabras por una vez Siempre tiene que haber algún gilipollas en Miranda que tenga que joder todo Seguro han dicho por ahí, la de Martins está doblada De tantas fotos que se está haciendo la gente que no sabe cuidar las cosas Y la que está enfrente de la sede, le han arrancado media cara a Pablo O sea, siempre tiene que haber un gilipollas que se pueda meter la mano donde yo le diga La de Lambarriz está caída y la de Martins dice que también... Eso como el monumento a los sanjuaneros que hicieron hace unos años Que siempre tenga un su normal que tiene que hacer grafitis Que no se puede meter el graffiti donde yo le diga también Y el que lo puso tenía miedo a San Juan del Monte Pues mira, el primer fin de semana ¿Por eso? ¿Cómo? No, que tenía miedo a San Juan del Monte Eso es como dice Diego Armando Maradona El que no le gusta que la madre El que no le gusta que la madre El gilipollas en español es gilipollas en español Y por cierto, no hay más Y por cierto, de eso abunda mucho, sobre todo en esta ciudad como en otras ciudades, eh? No, no, va por censo ¿Por censo? Sí, sí, por censo Aquí habrá dos, por la cantidad de personas que... Y en Victoria habrá catorce, porque es más grande que Miranda O sea, y si vienes Madrid, pues habrá trescientos por censo Por censo El país de los zumbilandias, ¿no? Cada uno es... Y si vas a Burgos y agua Y si vas a Burgos, eso ya es excavada libre Pues lo que te digo, el país de los zumbilandias ¿Cómo? Y lo peor es que encima nos han cesterrado aquí a picón Que no, pero lo tenéis ya... Pero ya no me está quedando claro Que ha defendido al Alaves Pero ya no sé si... Si no le sanan a mi tienda ahora Yo no me he... A mí me gustan todos los equipos, la verdad Yo no... Ninguna vez digo a este equipo no me gusta o tal No, estoy por seguro que eso no lo has dicho nunca No lo has dicho nunca Ni tampoco que uno está descendido cuando sí lo está Si ya lo sabemos... Que tú... Eso no lo doyas Que picón es un santo Yo hasta que las matemáticas no digan que alguien está descendido Yo tengo fe Mira... Picón, la madre que me parió Al Sporting Picón, la madre que me parió Que puedes escuchar los cuatro últimos programas Que en cada programa has dicho lo mismo Y a la semana siguiente te has... Te has desvinculado de lo que habías dicho Y vuelves a rectificar A ver... Que no... Aquí siempre me estaba diciendo el Sporting descendido Mirar... Todavía no está Lo tiene muy, muy difícil Sí Aquí tú decías que el Burgos estaba descendido Y luego a la media hora decías que no Y a la semana siguiente decías No, no, si yo ya dije que el Burgos estaba descendido la semana pasada O sea... Para el carro que por ahí va es muy mal El Burgos está descendido desde hace tres semanas matemáticamente, una cosa así El Burgos está descendido desde que empezó la competición Por una mala planificación de la temporada Pero si eso ya lo sabíamos todo, ¿no? Sí, eso puede que sí, pero oye... O los jugadores podrían echar un par de... Lo que hay que echar para... Para sacar la situación adelante O como se diga Pero... No los han echado en el campo, es lo que pasa Bueno... Eh... Hoy te hemos trajado el programa un poquito antes Sí, pero bueno, tiene que venir antes aquí para hablar del femenino Sí, no va a venir Si no viene... Nosotros seguimos haciendo, pero si viene, viene Si no viene, por favor... Importante victoria de Alantarón Bueno... A lo que vamos Próximo partido Mirandés-Arandina ¿Qué opináis? Partido de trámite... ¿Qué puede... Suceder? Partido de trámite... Dos aficinos hermanadas Va a venir mucha gente de Aranda Siendo sábado no... Siendo sábado igual sí Se animan algunos a venir Yo creo que muchos no ven Yo creo que va a ser... Si viene la gente de Aranda Serán... Tres... Contados Con los dedos de la mano Y si te pones... No, y... Será... Un... Un partido más de premio para la afición Eh, por cierto, me llevé la porra la semana pasada del pasillo, eh Todos decían que no... Yo dije que sí No, perdona Ya tenemos quien se paga Quien se paga las rondas Yo dije que sí Yo dije... Yo quiero que salga pasillo Pero creo que no se lo va a hacer Porque el entrenador dijo ¿Por qué? Porque el entrenador dijo ¿Por qué? En el correo... Es un partido muy importante para nosotros Y no estamos para hacer pasillos a nadie Y... Eh... A mitad de semana Leí otra vez en el correo Que los propios jugadores del Alaves Ponían... Eh... Decían, comentaban, ¿no? Que... Por respeto al campeón No era... Un gran esfuerzo Fuese que... Que fuese el partido Jugase lo que se jugasen Y no era... No era... Hacer ese... Feo al campeón De... De grupo 2 de segunda vez Mira... De primera lo que pasó fue... El entrenador no quería hacerlo Los directivos lo obligaron Y a partir de ahí... Pero si de todas formas Los jugadores... Aunque... El entrenador les diga... Oye... Y es que... No se va a hacer pasillo Porque es muy importante el partido para nosotros El jueves por la mañana Confirmaron... Eh... En rueda de prensa De la directiva del Alaves Que se iba a hacer pasillo Pues me parece... Pero eso que tengas en la directiva A decir que se va a hacer pasillo Pues ahí lo tienes Es que es una cosa que te va a salir Desde los propios jugadores Es una más del Alaves Y... A la cual tienes que sumar El porqué... Al Alaves no le puede ver nadie Tú coges el mapa de España con un... Bueno, el mapa de España no Que les va a sonar mal Coges el mapa de Euskadi Coges un compás Cien kilómetros a la redonda No les puede ver nadie Y si coges uno de España Mil kilómetros a la redonda No les puede ver nadie ¿Por qué será? Es que... No sé... A mí... Si no llegara a hacer el... A ver... Yo... Creía que lo iban a hacer Pero si no llegara a hacer el... A que tenías tus dudas Muchas... Muchas dudas Principalmente por el... Por el... El ambiente entre ciudades que había O sea... Que es que al final del partido Que es que... Esto me parece penoso Al final del partido Que estábamos... Que estuvimos... Que estuvimos... Que estuvimos un cuarto de hora Dentro del... Dentro del campo Que estábamos hablando... Hablando Chema con... Con David Va, zorreando No, 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 no Sí, sí, sí Todo lo contrario, todo lo contrario Nos estaba diciendo David Que nos estaba manteniendo dentro del campo Porque afuera... Nos estaban esperando los ultras Como todos los años Nos estaban esperando los ultras Y hasta que no... Les... Desalojaron, vamos a decir No nos dejaron... Salir O sea... Que me parece... Es que me parece absurdo Un partido Porque empatas O porque... Aunque... ¿Qué más está? Te ganas de buscar... No lo entiendo Cuando salió el Mirández en el pasillo Pitó Mendizor Roza entero, ¿no? Prácticamente Si te digo... Te puedo decir... Que no tengo ni idea Porque no... No me entré Te lo digo serio, eh? No... No, no, te lo digo en serio Te lo digo en serio Te lo digo en serio Que no estaba... Garry... ¿Pitaron o no lo pitaron? Tú eres el peluquero de Garry Sí que pitaron, sí Pero bueno... Yo me lo tomo... No al hecho de que... Piten el paseillo Al Mirández siempre le han pitado Pero si han pitado... Han pitado... Al... Al... Al rey en la copa del rey Están haciendo lo imposible Para que venga la vuelta a España Al País Vasco Y... Y se dedican a... A torpedarlo y a tocar... Mira, hubo un comentario Que me hice mucho gracia De unos chavales que estaban al lado mismo Que tendrían... Es lo que más me chocó Que tendrían 15, 16 años Que... No sé por qué fue el momento del partido No sé si... Encima creo que... Eh... Mujica le dio una patada a uno Bueno, no sé cómo fue el tema Y saltan los chavales estos... ¡Españoles! Y... Estaba yo con... Con Alberto... Eh... Y lo estuvimos hablando Mmm... ¿Puedes... Sentirte o no sentirte? ¿Vale? ¿Español o no español? ¿Es español? Sí Que te lo... Eh... Si creas o te lo creas es otra cosa Pero... Por lo menos un poco de respeto Que es lo que... A mí lo que me falta En... En... En esa afición Porque es que... Que me digas que me lo cantan los ultras Un momento, Gary Que me digan que me lo cantan los ultras Pues... Me parece... Mal... Pero bueno, son los ultras Vamos a decir que es un poco radical Porque... Como lo digan unos niños de 15 años Y es que me parece... Impresionante A mí lo que más me fastidia de todo A mí lo que más me fastidia de todo Si se lo aprenden desde niños en las equestolas Ahí no puedes hacer nada A mí lo que más me fastidia de todo Es que vas... A Vitoria Y te llaman españoles Y vas a fuera Y vas a Burgos No... Y vas a Burgos Y te llaman vascos de mierda Eso lo estoy hablando yo con Alberto Lo estoy hablando... Es... Además le dije la misma frase Que lo puedo decir él La misma frase Vamos a Burgos Y nos llaman... Comprendiendo la palabra Vascos de mierda Y vamos a Vitoria Y nos llaman... Españoles A ver... Poneros de acuerdo Un insulto a medias O no sé... Poneros de acuerdo No uno cada uno, ¿sabes? Y a mí lo que me sigue repateando Todos los intestinos Es lo de... El equipo Mirandilla El equipo Mirandilla Pues si te digo la verdad Prefiero es antes de que me digan Burgales Porque que yo sepa El equipo es de Miranda, eh Pero no de Burgos El equipo es mirandés No es Mirandilla Mirandilla es... No nacido en Miranda Y que se siente mirandés Correcto Un aplauso a Germán ¿Se acuerdan de retratirlo, Germán? Mirandés Siempre irte En vos faltas Para que todo el mundo... Pajarito sin alas Pajarito sin alas Mirandés es todo aquel nacido en Miranda Y Mirandilla es todo aquel no nacido en Miranda Pero que se siente mirandés Ahora... Un aplauso Le va uno cada uno Le va Ángel Esto es como una ola Ha quedado claro, ¿no? Bien claro Para más dudas... Esa es la que aporta la salga al programa Además de la risa Sí, sí, pero vamos Bueno... Eh... Como no hay que durar mucho más De... El partido va a ser un... Un medotransmite nada más La verdad es que... El partido para que disfrute la afición Sí... Esperemos eso Que la gente se enchufe ya un poquito ¿Has visto que llega ya el playoff? Sí, para estrenarla Nada, nada Yo prefiero más que se me enchufe en el playoff Yo tengo una pregunta Yo creo que la gente no Es que... Como esto no lo he visto nunca ¿Entregan copa? No No Siento estoy esperado Es meritorio y sin más Solo al primero de segunda vez Al que quede campeón de segunda vez O sea... ¿Se refiere? A ver... O sea... De los dos que ascienden O sea... Ahora juegan los cuatro primeros Sí, de los dos que ascienden Sí... De los dos que ganan Que son los que ascienden Juegan entre ellos Aún ya ascendidos Sí... Ya ascendidos juegan entre ellos A ver quién es el campeón de segunda vez Yo... Vale... En una palabra Es que la federación no tiene copas para dar A los cuatro campeones de segunda vez O sea... Son dos partidos más Sí... Pa' taquilla Vale... Y que los equipos son el cuarto o los suplentes Clim, clim, caja O sea... Vale... Vale, déjame claro Javi... Eh... Contestación Eh... Pa' ti, Jarman Mirandilla Es un pueblo de Badajoz Agárrate ahora Agárrate a los machos que vienen copas No lo vas a ver Eso... Mira, no te lo puedo discutir Porque no tengo ni... Ni idea Ni... No tengo ni idea No se va a hacer ni paint-offs Pero lo que... Lo que he dicho de Mirandilla es verdad Mirandilla es todo aquel no nacido en Miranda Que se siente mirandés Vale... Pero si Javi lo único que pone es que Mirandilla es un pueblo de Badajoz Que sí, que tendrá otra... ¿Cómo se dice? Otra... En Inglaterra hay un pueblo que se llama Fukin ¿Y qué? ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho Ángel? Fukin 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 Javi nos da más detalles Está a 12 kilómetros de Mérida Y a 73 de Badajoz O sea, lo que viene a ser entre Mérida y Badajoz Mirandilla es más o menos Siénteme... Justo Pues mira, no sabía ¿Ves? Pues una cosa más Tú has aportado una cosa Javi ha aportado otra cosa Sí, pero a los Javi no le llegará ni la altura del zapato con lo que ha aportado el Germán Tres cuartos de horas de risas ininterrumpidas Bueno, en todo esto, Javi, ¿vas a ir a ver a la charca este fin de semana? Sí, créeme que si ya nos lo ha estado diciendo que va a estar cubriendo el partido, como siempre Esperemos que se traiga una victoria a los chavales Bueno, el Ávila, ¿qué? Playoff ¿A dónde? ¿Cómo? El Ávila, segundo Ávila el año que viene De momento va a jugar el Playoff de Artenso A segunda B Pero el Ávila, ¿será Ávila, Burgos? ¿Será Ávila, Real, Burgos? ¿Que no está mal tampoco? Diremos, iremos, iremos Bueno, pues venga, vamos a pasar a hacer la porra Que, prácticamente, la porra va a ser muy sencillita ¿Qué partidos tenemos para la porra? Mirandes-Arandina Mirandes-Bce Brereña ¿Alguien quiere añadir algo más? Burgos-Promesa-2000 y Cascobieja-Levindi ¿Quique? A ver, pues voy a empezar Eh, 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 no, añades al tuyo A ver, a ver, déjame apuntármelos por lo menos, ¿no? No, no, eso así Guatequipos 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 Venga, pues a ver, empezamos Empiezas por el Mirandes-Mirandes-B Y los demás ya partidas Mirandes-Arandina Mirandes-Arandina Partido de Travite... Vamos a poner un 2-1 Mirandes-Bce Brereño 2-0 Briviesca-Cascobieja-Juan Tilbeck 1-3 Burgos Promesas-E Casco Viejo-D Alevín ¿Cómo fue la ida? 3-1 3-1 5-1 O sea, 1-5, perdón 1-5, 1-5, 1-5, 1-5 A favor de Casco Viejo-D Estaba ya levantándome ya Va a ser la primera vez que en un programa de radio matan a un tío en directo 1-5, 1-5, ratifico Y si me dejáis una porra personal ¿Cuántos tarjetos sacan al árbitro? No, no, no Nada sobre ese equipo Yo debo decir que entreno a un equipo de pre-Benjamines del colegio Andúa Esto es Andúa Este fin de semana nos jugamos la Lega contra el Príncipe 2004 Y vamos a ganar Y vamos a ganar 3-1 Lo digo desde aquí, 3-1 Ahora te voy a hacer yo la pregunta Tú acabas de decir que eres un equipo o entrenador de un equipo de pre-Benjamines de fútbol sala Exactamente ¿Cuál es la táctica? ¿Pasar el balón al que sabe jugar y meter el gol? ¿O enseñarles a jugar al fútbol? ¿Te digo la verdad? Sí Mira, este es el segundo año que llevo yo con este equipo, ¿vale? Entonces, yo desde un principio siempre les he enseñado a... Como mínimo, que sepan jugar o no es otra cosa Pero como mínimo, a saber colocarse dentro de un campo Que no vayan todos a por el balón Que se queden dos atrás esperando las contras del otro equipo o tal Eh... A ver, son chavales, son chavales de 6 años, 7 años El que destaca, destaca Siempre se habrá pasar a él para que le intente resolver el partido Pero... Es verdad que me cabreo mucho Cuando regaltean... Ya te ha contestado A 5 salidos Gracias por tu respuesta Ya le llamaremos ¿Te has servido? ¿O me he explayado demasiado? Sí, no, sí Pero total, para decirme lo mismo que todos No, pero es verdad No, pero no es cosa mía No, 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 no Venga, Quique Pase 1 Caspejo Alevindé, 2 ¿Cómo ha sonado eso? Favoritismo ¿Aquí hay un favoritismo? ¿Quién? A ver, ahí va Yo Ale infantil Ven, nunca voy a decir que va a perder Estaría bueno No, no, dilo, dilo Dí narices No, 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 no Aquí cada uno a su bola No, no Garry Docturno Señor presidente Mirandes Arandina No te pases, Garry No te pases Pobre Arandina Vale Que te veo ya No te pases con el 15 a 0 Ni ninguna de esas No voy a decir una borrada Va a decir 2 Que es lo peor 4, 2 Mirandes B Cebrereña 3, 1 ¿Puede ser el bestiallo? Breviesca infantil B Te tengo ganas, Picón Buah ¿Suelta? 4, 2 Buah, no es guay nada O sea 4, 2 ¿Falta compartido? Sí, la suya Pues venga Burgos Promesa 2000 E 2 Casco viejo Alevín D 6 Les vamos a devolver El 6 o 2 Del D Y por cierto ¿Qué hará me la miedo, Ángel? Anduba 3 Príncipe 3 Que no nos vale Que yo he estudiado en el príncipe, Juan, el príncipe y entrenado al príncipe Iba, iba al príncipe Y estás del príncipe hasta Don West Bueno Iba al príncipe Mirández 0 Arandina 1 Godefroy Lamb Mirández B 3 Cebreleña 1 Breviesca 7 Casco viejo infantil Casco viejo infantil No sé cuántos 1 Burgos Promesas 0 Casco viejo 9 Colegio público Anduba 4 Príncipe 2004 0 Ahí te disto Yo he estudiado en Anduba He sido jugador de Anduba Y he sido entrenador Sí, me gusta A mí se me ha olvidado ese Yo Anduba Y mi hijo Estudia en Anduba Bueno Príncipe 2004 0 Anduba 0 Yo he estudiado en Sagrados Bueno Te tengo que decir que A este final me he metido un 5-4 Sagrados Toma Te has sentado a la boca Toma Saborealo Bueno, ahora me toca a mí, ¿no? El que va cuarto Vamos a ver Uy, esto que estoy yo viendo aquí no me convence nada, ¿eh? Y a mí tampoco El Breviesca ha descendido Uy, o sea, para jugarse ahí Bueno, empecemos Toco Mirández ¿Qué bueno es? Vamos Eh, lo voy a dejar en 2-1 Mirández B Lo voy a dejar en que va a perder 1-2 Y no pongo 1-3 por eso, ¿no? Pero lo dejamos 1-2 Eh, el de Quique Hoy Te voy a dar Tengo noticia yo hoy Te voy a dar Acabo de venir en Flash Tengo noticia yo ahora Te voy a dar la enhorabuena Pero espero que ganéis por lo menos 0-1 Me va a ganar No va a ganar Y vosotros No va a ganar El equipo de Picos no va a ganar Por la sencilla razón Por la sencilla razón De que el Breviesca va a ascender No, no, está ascendido Está, está ascendido Aguar campeonato de lío Ah, bueno Pues ya ha ascendido ya Y ellos van a hacer la vida imposible Segur Bueno, y el vuestro Ángel Eh, le voy a dar Pues El 1-3 A favor, por supuesto Porque confío en que Saquéis este partido adelante Y Iréis caña Para eso Empezaremos a trabajar mañana Seriamente Y al tuyo Germán Eh, como no nos vale empate Te vale un 2-1 Perfectamente ¿Y dónde has estudiado tú, Rafa? Ah, ¿de dónde has estudiado? Eh, del colegio de los pobres Donde Levantaban la mano Les obligaban a levantar la mano O me obligaban Ciertos personajes Por cierto Lo dejamos ahí, eh Que tenía noticia Tengo noticia que me ha llegado esta semana Bueno, pues pedaz que ha cambiado ahí Ah, perfecto Me voy a portar a por de Como quieras Yo si queréis podéis seguir, eh Yo si queréis ya me borro Me voy a la cama No, no, no Con mis vidos y fuera, eh Mira, por da que Bueno, primero voy con la de Javi Que es el otro que le ha puesto Mirandés 3, Arandina 0 Mirandés B1, Cebreneña 2 Lemona 0, Morevieta 2 Torre la Vega 1, A la B0 Briviesca 0, Alevín D5 No, el Alevín D no va a Briviesca, Javi Van a infantil B Será 0-5 Si, eso es a tu favor Porque se ha confundido Luego pone Alevín B Que es el D 4-1 4-1 vais a perder Según Javi Eh, importante Importante El siguiente comentario que pone Y los de Germán 4-1 No, 4-1 Nos vale No No 4-1 Perdemos Ah, bueno Sí Bueno, por aquí también nos dice Javi Ahora de que las risas de Germán Tiene que ser a partir de ahora La sintonía del programa Sí, sí, sí Lo firmo Aquí yo Pero con contrato, eh Bueno, yo voy a ser rapidito Mirandés 4, Arandina 4 Partido guapo Mirandés B 5, Cebrereña 0 Por cosas que yo me sé Y me callo Tú lo has dicho El siguiente partido El infantil de Quique Lo que falta es que la cambien el horario Le pongan el domingo Jugabas en Briviesca, dices 5-7 Pues esta semana Briviesca ganó 5-8 O bueno, 5-7 Y el Alevinde Pues creo que es fácil Y el resultado, ¿no? A priori 0-12 Oh, yo he dicho 0-9 Ahí va a estar, sí ¿También crees que me anime con el tuyo, Germán? Venga, va Yo también estudio en Anduba Así que Anduba 8 Príncipe 0 Y Aliron por todo lo alto Nos vamos a la M2 Venga, va Hoy en especial Que tengan suerte El equipo de Ángel y el de Germán Que son los que se juegan en realidad Bueno, ya se le falta una cosilla, ¿no? Mandar un abrazo a Chema Ah, sí Un abrazo Un abrazo Que lo esperan mañana del codo Y que tengan suerte Un abrazo y que te os salga bien, Chema Pues yo salgo de aquí Que te recuperes pronto Sobre todo Márcate con una X ¿Cuál es el huevo que te tienen que meter la tijera? Que luego no puedes zorrear, entonces No voy a ser Pero bueno A ver si Sara tiene la operación Y... Que el domingo Tiene que estar ya por aquí Como muy tarde Sí Para que llevas la pancaza Y me ha dicho Me ha dicho que el sábado Si le llevamos a punta A ir a... A Castañales a vernos ¿Potobús? No, no Justito, ¿no? Y vamos dos juveniles y nosotros Bueno Pues entonces Eh... La noticia, Ángel ¿La noticia, Ángel, ya? Tengo entendido Que los dos porteros del Mirandés B No van a continuar la próxima temporada En el Mirandés B ¿Qué? Y no es porque se vayan a otro equipo Es porque lo dejan Es que Yo tengo entendido también Claro, Hugo Que al año que viene El casco viejo Quiere sacar a un regional Es verdad Yo también lo tengo entendido Yo eso ya lo sabía Del año pasado Bueno Eh... Para finalizar Contra más equipos mejor Y... Ya las opiniones personales Yo prefiero guardármelas ¿Garri? Cuéntame No, Garri ya de una porra Y despedimos Se pongamos allá No, no Que Garri vuelva a hacer la publicidad de la peña Venga, que te eche una mano Si vas por la calle Si no eres socio de siempre con vosotros ¿Qué van a hacer, Garri? Pues te van a señalar Te van a silbar Te van a llamar de todo Te van a llamar de todo Por no ser socio de la peña de siempre con vosotros ¿Y qué tienen que hacer para ser peñistas de siempre con vosotros? Además de no tener el mismo corte de pelo que tú Hay lo que me ha dicho Hay el payo lo que me ha dicho aquí el payo Hay el payo lo que me ha dicho Todo el día matando Y todavía me quedan balas Bueno, a ver Seamos serios Seamos serios Lo que tienes que hacer es Entrar en la web De siempre con vosotros Punto ya Punto st O mediante el facebook De siempre con vosotros Yo creo que deberías cortarte las puntas O si no Te acercas A La Bernabélicita En la calle de la sección 33 Bajo Entras Te tomas lo que quieras Un pincho La cuota es De 20 euros por temporada Que contrato se pague Para nosotros Que la cuota Es de altura La cuota Te has dicho cota Joder Este Este va a necesitar un sonotone Hay ya un corte de pelo No lo digas Ángel Deja de irte con calles A los fines de semana A subir por baño Que así es tarde altura Oye Hemos empezado por la Partido de los dos Y no vamos a acabar Partido de los dos Hombre Venga Sigue Es que no te hemos escuchado Es que tú no me escuchas Nunca Es que tú no me escuchas Nunca Va a ver que puede empezar A poner un plástico Nos gusta oírte Venga La asamblea general Para el sábado Para el lunes Y os recuerdo El próximo lunes Vale Por fin Tengo que descongar Ahí todo Lo voy a tener que hacer Tenemos Una asamblea general Extraordinaria De socios En la taberna Berlín En primera convocatoria A las 7 Y en segunda A las 7 y media Os esperamos a todos Y otra más Que se nos está olvidando El lunes No hay programa de radio Será el martes Exactamente De mierda de artes Madre mía Es que me las ponéis a huevo Es que me las ponéis a huevo Y el lunes Retransmitiremos Desde las 4 y cuarto El sorteo de playoff Que es a las 4 y media Vale Y por qué el martes En vez de entrenar No cogemos Y no venimos Y hacemos el programa El martes Directamente ¿Cómo lo ves? También Bien Con los chiquillos Y les damos descanso El martes Por mí sin problemas Como lo ves Queda con ganas de hablar Adelante Pues vale Las del lantarón Nos van a matar Por nuestra de ellas Pero bueno Bueno Ha quedado todo Viva lantarón Que hubieran venido La copa es verde Piensa en verde Y no es un anuncio De Heineken Eh Piensa en verde Bueno Un resumen rápido ¿No, Garry? Victoria sufrida Contra el Gasteiz Sí Con un frío Que te las gustas Iban con los minutos El lantarón Victoria sufrida Un poco Entre comillas Porque al descanso Se fueron 0-1 Ganando con el 20 a favor Y los mejores minutos Fue en la segunda parte Con el 20 en contra Que metieron el 0-2 Tuvieron oportunidades Sobre todo Rebeca De Que llegó tarde De haber metido el tercero Y al final En una jugada Para mí aislada En el segundo tiempo Un pequeño despiste Nos costó el 1-2 Y luego No No tuvo excesivo Agobio El lantarón Como para decir que ¿Y el lantarón ¿No juega este fin de semana? No Este fin de semana Las toca descansar Juegan el 20 Domingo 20 A las 12 y media En el polideportivo De Andúa Contra el Alaves Se juega en la clasificación Ese día Ahí hay que ir Hay que ir Hay que ir Hablé yo muy bien Del Laco aquí Que me gustó muchísimo Y empate a 1 contra el Alaves Bueno y ya lo último Para añadir Ahí no ha jugado Toda la segunda parte Con un esguince En la muñeca Si no recuerdo mal Y vaya partido Provocado en la primera parte Provocado en la segunda parada Que hizo En la primera parte Que debió ser Por el minuto 10 Y ahora se me ha ido Ya lo que me ha ido Y empezamos a volver Nada que los goles Lidia y Andrea Si Lidia y Andrea Y bueno Que fueron con las justas Y que merecía victoria Que esperemos que El 20 de mayo Esté todo el mundo En el polio deportivo Apoyando a las chicas Y después Si se juega en casa El play-off Dando guerra por la tarde En Andúa Antes el día anterior Ángel y Garry Tendrán que estar Habitando más chicas Por favor Venga repetir Ángel y Garry Estaréis habitando A más chicas El día anterior Yo Me he pedido Asistente técnico A mí ya me ha engañado Se dan No sé qué Y si ese día Y si ese día Tenemos play-off Si ese día Tenemos play-off Mis cojones Tómalas de Villadiego Para Andúa Tómalas de Villadiego Le caigo por la pañaza Eh Ángel Se va a perder un torneo Con 200 mujeres Que hay Bueno Y ya para terminar Nos piden por aquí Que por favor Una ración de risas De Germán Para terminar Pero a mí eso Tienes que provocarme A mí si no No Joder A mí me ha dado miedo Digo Ahora se me baja El pantalón Aquí es la película De lo culo Que alguien le quita la verdura A él que no para Madre mía Es que En serio Venga Pagaría Porque En serio Pagaría Porque la gente Viera Lo que te ha dicho Lo que me acaba de hacer Te ha enseñado la cabeza Tío Que voy a hacer Un programa más largo ¿Qué? Esa otra No se la enseñó Por si le dan moscas Pero por si le dan moscas ¿Qué? Por si le dan moscas Se posa No Es que eso Por si le dan moscas Ya tiene pista La territa Es que eso no pega Me voy a poner un conto Por si le dan moscas Por si le dan moscas Bueno venga Vamos a dejar De ser por allá Vamos a despedir Venga Venga Pues entonces Para el próximo Hoy que lo despida Germán Que se la ha currado No puedo Pues por eso Por eso Te toca hoy Dale tú No, no Dejar a Germán Que se joda Dale ahí Tururú pagarito Dale caña Dale caña Dale caña Recuerda lo de El sorteo El sorteo Que lo vamos a El de la primitiva Y el del peinón A ver a quien le toquen A la calle Vamos a sortear una cena Con Garry A ver que es el que tiene valor De que le toquen Para ir a cenar Con estos pelos Con estos pelos Y un paraguas Vamos que son menos cinco Venga Bueno Y antes que nada Quiero hacerle una apuesta A Garry Ya que en otras bobinas No son capaces De hacer reír a uno Que le llamaran el contable Que es imposible Que le traigan Que vaya a Garry Con este peinado Y encima se lleva un dinero Hijo Bueno Ya para despedirnos El lunes a las cuatro y cuarto Daremos en directo El sorteo de playoff Esperemos dar buenas noticias Que nos toque un rival Entre comillas Asequible Que es asequible Ninguno de los tres Que nos pueden tocar Que el lunes a las siete En primera convocatoria Y a las siete y media Tenemos asamblea En la taberna Berlín Para los socios de la peña Siempre con vosotros Ahora soy yo El que se queda sin aire Que gracias por escucharnos Y que nos oímos Que no vemos Que te veo El martes Tenemos programa Pues eso Que eso no lo has dicho Es lo que iba a decir ahora Que nos escuchamos Y nos oímos El martes a las siete En una nueva entrega De Esto es Andúa Y esperemos Las mismas risas de Germán Con un montón de invitados Que no sé si vamos a caber Germán va a venir fijo Para abrir el programa Con sus risas Porque son los jugadores Son catorce Bueno pues habrá que Preparar que un despliegue Como la última vez con las chicas Bueno Por eso no te preocupes Porque tenemos los datos preparados Vale Por cierto Te mueve el toster Vale Bueno ya que estamos Ya lanzamos la última en directa Hombre Venga Que siempre lo hablamos Fuera de micro Pero no estaría de más Decirlo por una vez También por el micro Venga todo tuyo Todo Que sema son zorros Si eso lo sabíamos Todo el que esté interesado En participar en el programa Viniendo aquí Que se ponga en contacto Con nosotros Que la puerta está abierta Para cualquier persona Lo corroboró Pues el correo electrónico Bueno pues el correo electrónico Bueno 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 No 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 A mi no me traes otro tío Igual que Quique Yo antes Antes de saber De venir al programa Quiero saber Quien viene ¿Y de qué equipo es? Porque me tengo que preparar Yo mis movidas Ahora Ahora O sea que hay que dar el visto Imagínate que viene otro Gary Mensajes de gente Del ala verde Del Urgo Es que quieren venir aquí Si 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 Quieren venir a Urreco Lo que pasa que le he dicho Que no venga Que es pronto No va a ser que pierda Bueno Entonces que haremos ¿Despedimos un programa? ¿Ya? A ver Aquí Germán Este ya Germán Venga Germán Ya no da más de así Venga Germán ¿Qué queréis que diga yo? Bueno Hasta el lunes Pues nada que Hasta el lunes ¿Qué? ¿Hasta el lunes? Bueno Hasta el lunes Voy a hacer una pregunta yo Y con esto ya termino A ver Súper de bien Mil domingas Mil domingas Por cierto Nos acaba de dejar una sugerencia Rubén Que no estaría mal hacerla Tampoco ¿Tú dónde has estudiado estilismo? ¿Por qué? Por nada Empezamos Empezamos Por nada Esto que ha dicho Rubén Está muy bien Está muy bien ¿Qué ha dicho? A ver La sugerencia de Rubén Es hacer un día el programa Con una webcam Como hace en la serie La COPE Es que el problema Son los derechos de autor Que las GAE Está dando un euro Y no nos pagan Y Gary cobra Y Gary cobra mogollón Tú imagínate haber hecho Y la webcam Con el pelo Que tiene Gary Eh Habíamos triunfado Te digo yo Te digo yo Yo cuando se ha levantado así Te lo juro Digo Ahora la prepara Rafa Ni hueca Ni nada Sacatón Mondongo Cobra entrada Aquí hay unos sofás Y tenemos público Sí, sí, sí Sí, sí Y cobras entrada Sí, porque me viene bien Que todo Oye Aquí hay sofás Se pueden usar Para el público Si no Que se traigan los sofás de casa Que solo por no traérselo No viene Y si se traiga alguna rubia No estaría además ¿Verdad, Germán? Pues yo te digo yo que no Te digo yo que no Te digo en serio Te lo digo en serio ¿Verdad? ¿Eh? La del Nescaq ¿Verdad? Te lo digo yo Que a esa Con esa consigo O de alguna forma La consigo yo Te lo dejan mover el micro Es que me pongo nervioso Me pongo nervioso Está con el mío que la hizo Y miro Te digo yo Y me pongo al mundo entero De todas maneras Tienes un mangante Si quieres el teléfono Yo te doy el número El teléfono no Porque eso es robo Pero yo te doy Vale, de acuerdo